Descubrir, explorar, expresar, tu mundo, un nuevo mundo, Urban, Urban 985. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, señoras y señores. Estamos en el aire de la radio que está en todas partes. Desde ahora comenzamos esta edición de la Expo 2024 en el aire de la radio que marca tendencia. ¡Volví a tener nervios! ¿Qué le pasaba? Pará. A ver, los tenemos acá. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Está Verónica a mi lado, está Sebastián, está todo el mundo acá. Un equipo que se reúne después de casi 10 años. 2015 fue la última vez. Un montón, ¿no? Sí, es un montón. Es un montón. Es un montón, amigos, es un montón. Bueno, Sebastián. Volvimos a los nervios. Volvimos a vivir esa adrenalina de la previa. Es espectacular lo que estamos viviendo. Es espectacular lo que vivimos en este último mes, casi, últimos 20 días, con la cantidad de gente con buena onda, con el compañerismo. Hay un montón de cosas atrás de esta puesta en el aire. No nos topamos con nada de mala onda. Vamos a ir acomodándonos. Así que, bueno, a saludar a toda la gente que está del otro lado, a toda la gente que se va a conectar con nosotros. Mirá, me empujaba. Me empujaba. Me empujaba para que entre el plástico. La productora general, Carolina, está diciendo que tenemos que levantar el parlante de afuera. Ah, lo que pasa es que tenemos un problema. Yo lo tengo acá, pero si levanto, empieza a acoplarse todo. Imagínate que la Rodega acople. Bueno, ahora hay que contar que un poco el alma de toda esta transmisión está fuera de la carpa. Ahora van a estar adentro. Son las dos instituciones, claramente, pero que se reflejan en estas dos personas que están afuera, que son Caro y Dani, que es una cosa espectacular lo que nos hicieron vivir en la previa. Hermosas personas, sí. Realmente nos hemos sentido muy cómodos en todo lo que fue la previa y en todo lo que va a ser ahora esto de la transmisión en vivo en Urban985.com, así que le vamos a dar la bienvenida a toda la gente que está del otro lado. Me han puesto acá un steady para que yo, cuando Lucho quiera ponchar, pueda tenerlos en el aire. Mirá, fíjate qué pasa. Ahí, todo aquí. Pueden mover. Y este mismo va a ser el móvil que vamos a usar afuera. Bueno, charlando con la gente, ¿no? Que está aquí afuera de la Expo 2024. Gente que ha venido en cantidad ya desde el día de ayer, desde ayer a la mañana. Mirá, tenemos una cámara afuera de la carpa de la radio, así que están todos ponchados ahora cuando apretemos el botón. ¿Tenemos la cámara afuera? Sí. La de acá, la de enfrente. Y ahí se va a ver la gente. Ah, no, está trabada. Ahora se va a estar trabada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a las cámaras de afuera, mientras convencemos a Dani y a Caro para que vengan a la mesa, porque necesitamos que esta apertura... No puede hacerse sin ustedes dos. Mirá, están coloradas, transpiradas, cansadas, pero tienen una cara de felicidad que es una cosa tremenda. No podemos hacerlo sin ustedes. Mirá, mirá. Agradecer a toda la gente que está del otro lado, entrando a Urban985.com. Pueden hacerlo, pueden mandarse. Sí, por favor, adelante. Esto es en vivo, así que ningún problema. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Ahí está. Acá vamos a hacer el cambio en vivo. Y, por supuesto, le vamos a mandar un saludo muy grande a toda la gente que está del otro lado, entrando a Urban985.com. Vos también te podés mandar, podés entrar y podés, por supuesto, disfrutar del streaming de audio y video que tenemos en esta radio que marca tendencia. Estuvimos hace ya algunas horas armando todo lo que es esta Expo 2024 y queremos saludarte a vos, que, por supuesto, ya te conectás a través de www. Urban985.com. Podés mirarnos, podés escucharnos y podés mandarte, por supuesto, a través de los contactos que tiene la radio. Vamos a tener habilitado, por supuesto, el WhatsApp de la radio para que la gente pueda interactuar con nosotros y, obviamente, mandarnos un mensaje. Y, además, vamos a tener la posibilidad de que vos te sumes a través de los contactos que tiene la radio a partir de este momento. Bueno, ahora sí, ya estamos listos como para darle la bienvenida. Ahí, Seba, creo que te tengo que caer este micrófono. Sí, no sé si... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy acaloradas. Ya estamos en actividad, ya estamos cansadas, pero felices. La verdad, estamos felices porque el predio ya se está llenando, la gente nos está visitando, todos nos felicitan por cómo están. Así que, la verdad, estamos felices. Es un predio, bueno, lo muestran las cámaras, lo están mostrando ustedes en vivo. Es un predio completo, lleno ya desde temprano, con mucha movida de gente. Así que, bueno, eso es lo que nos pone muy contentas y es ese fruto recibido después de tanto tiempo de trabajo. Hay una especie de ecosistema que se arma, te presto un precinto, alcanzame la cinta, me ayudas acá, te ayudas allá. Es espectacular eso. Total, total. Y creo que fue parte del disfrute de la noche de anoche, el compartir en la mesa con el expositor vecino que te viene bancando de hace 15 días, préstame el destornillador, tengo que poner la placa, necesito la cinta. Bueno, es parte de la vida de la exposición y del disfrute también del que viene. Hoy a la mañana estuvimos visitando a los premiados y el laburo dificilísimo que han tenido los que tuvieron que premiar, porque es espectacular la puesta en escena de todos los que están acá adentro. Sí, la verdad que por suerte eso no nos toca a nosotras. Nosotros vendemos todos los estantos, pero el tema de premiación no nos toca a nosotros porque no sería dificilísimo. Nosotros también tenemos más cariño con alguno, con otro. Entonces en eso nosotros nunca entramos porque la verdad están todos divinos y nos daría pena porque le quisiéramos dar un premio a todos por distintas circunstancias. Algunos por el esfuerzo, porque los vimos trabajar hace dos meses y te presentan ideas y te muestran cómo quieren hacerlo. La verdad que tuvieron un trabajo muy difícil los jurados. Si pasamos a formar parte de este vínculo que vos decís, las dos instituciones, entonces no podemos tomar ningún tipo de decisión. No estaríamos obligados fuera para nada. Lo que sí un detalle que no es menor es que ya muchos días antes se sabía que el pérdido estaba al 100%, al 100%. Sí, sí, este año, un mes antes casi teníamos, los galpones los tuvimos un mes y medio antes, ya llenos, y la parte de afuera que es por lo general la que más cuesta porque empiezan a ver el tema del clima y eso, pero también 20 días, un mes antes ya teníamos todo polmado. Sí, sí, totalmente completo. Bueno, hasta el viento se calmó, todo está ayudando. Todo, todo. No, no, augura un fin de semana que va a ser una genialidad. Urban presente. Sí, sí. Es toda una gran apuesta, pero bueno, también muy agradecidos para con ustedes porque ustedes también le han puesto el cuerpo. Creo que fue un mutuo el laburo, así que va a ser una muy buena experiencia. Bueno, marca un poco los destinos que se le quiere dar a la Expo y a todo lo que viene. Exacto, exacto. Vamos todos los años, bueno, es el segundo año que laburo a la par de Dani. Dani tiene mucho más, no vamos a decir antigüedad en esto, más experiencia. Recorrido. Más recorrido. Todos los años se aprende, pero este año hemos trabajado mucho más a la par. La verdad que muy agradecida con el equipo de laburo, no solo con ellas, sino con todo el equipo de la rural, porque ellos son un equipo de hace muchos años. El haberme permitido incorporar a mí, al equipo de la Cámara, nada, más que agradecidos. Y bueno, eso yo creo que se nota año a año. El equipo que hemos conformado se ve en el predio, en los tipos de stand que vienen, en el expositor de la forma que se engancha y que entiende que nosotros necesitamos que la Expo se vista y sea una fiesta. ¿Cómo se siente eso de agrandar el equipo, Dani? No, la verdad que está bueno. Encontré una par que trabaja igual que yo. Así que la verdad que yo tengo un equipo en la oficina que también me apoya mucho, porque nosotros somos las cabezas, pero mi oficina me apoya muchísimo. Los chicos del predio, la verdad que son los que ayudan en la previa, los expositores de un tornillo, una escalera, les solucionan la vida a los expositores Cristian y Ricardo. Así que yo tengo un equipo que me apoya muchísimo y hacemos un equipo con Carolina que la incorporamos. Bueno, vamos a tener mucha gente pasando por acá porque hay mucha gente involucrada, hay mucho para contar también, pero bueno, queríamos tenerla a ustedes en la apertura porque simbólicamente también para nosotros representa que hayan confiado en esta apuesta. Entonces, bueno, queríamos agradecerles desde este lado. Muchísimas gracias a ustedes y sabemos que van a estar a la recontra altura de la situación. Bueno. Seguimos. Seguimos en vivo, bueno, saludando a toda la gente que del otro lado se conecta con nosotros, a todos los amigos que están en urban985.com, agradecerles, obviamente a la gente que se está sumando con nosotros y a toda la gente que nos va a acompañar. Acompañan a las chicas y se quita ver con vos. Sí, por supuesto, pero claro que sí, obviamente le vamos a dar la bienvenida a todos los que están a través del stream de la radio, pueden dejarnos un mensaje, pueden contarnos cómo están mirando la transmisión en vivo, por supuesto. Vamos a tener hoy que saludar a toda la gente que va llegando a la carpa de Urban y obviamente vamos a saludar a toda la gente que nos auspicia, que nos acompaña en esta transmisión en vivo. Un abrazo muy grande para nuestros amigos de King que nos han habilitado una pantalla fuera de la carpa y gracias a eso vas a poder ver un poco lo que está pasando aquí en la expo. www.urba985.com para que la gente se conecte directamente, para que puedas mirar y escuchar el streaming en vivo y por supuesto para que dejes tu mensaje a través del contacto. Verónica, Natalia, Noelia se va a acercar aquí al móvil. Un día que le hace honor a la expo. O sea, mejor imposible, como si se hubiese abierto el cielo, ¿viste? Realmente. Como si hubiéramos un dios. Es verdad, es verdad. ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! No, si la verdad que el día acompaña hoy, señoras y señores. ¡Vamos, vayamos! Acá estamos, ¿eh? Uy, tenemos un par de cortinas muy lindas. Sí. Muy lindas cortinas. Yo necesito más volumen, así que voy a dar más volumen. Ah, claro. Bueno, odio... Anoche estuvimos también, ¿eh? Anoche estuvimos, sí. Sí, exactamente. Estuvimos en la... No te escuchaste. No, no, pero yo me doy más volumen acá. Ahí está. Ahí está. Estuvimos en la cena. La cena, ¿qué pasa? La cena es, de alguna manera, la apertura oficial de la expo. Es lo que le da el carácter más protocolar. Y de esa manera se abre la expo a través de la cena. Ahí suelen venir las autoridades, autoridades de Carvap, autoridades de CAME, de FEBA. Y ahí es donde más o menos se repasa cómo está la situación, se dan los discursos y demás. Y estuvimos ahí, la pasamos muy, pero muy bien. Y estuvimos hablando con algunos de los protagonistas, que te los vamos a mostrar ahora en un ratito nada más. Hablamos con gente de Carvap, hablamos con gente de FEBA. Y durante el día vamos a tener acá en la mesa a otros protagonistas también. El presidente de la Cámara de Comercio va a pasar por acá. El presidente de la Sociedad Rural va a pasar por acá. Bien. Vamos, estuvimos dando vueltas, visitando a los expositores premiados y es espectacular el trabajo. Sí, se ve, se siente, sí. Hay un laburo en la previa que es espectacular. Sí, realmente hemos estado dando vueltas por todos los stands, por todos los galpones y nos encontramos con muchos amigos, con muchos amigos comerciantes también que están aquí en la expo. Y han armado unos muy lindos stands, realmente. Así que, bueno, saludar a toda la gente que participa de esta Expo 2024. Y a la gente que se está por venir para acá, que vengan, que realmente el día acompaña, la verdad. La tarde acompaña como para venir con un mate, con unas tortas fritas. ¿Ana? No, sí. Como lo que vos quieras. El mate es medio polémico esta hora y con este calor. Tengo un amigo que dice que no podés tomar mate con este calor. ¿El mate es polémico? Sí, el de... No se puede tomar mate con este calor. ¿Por qué? ¿No sos argentino, chon? No se puede aire, lo mutean. Ahí está. Bueno, pero ¿por qué imposible tomar mate? ¿Un tereré? ¡Ah! Tereré también podemos tomar. Tereré no me gusta. Después de escalón. Ese escalón van a terminar mal ahí. Bueno, mate sí, mate no. Puede ser la primera consigna de la tarde a esta hora, con este calor, con esta temperatura. Ahí hay un termo, mira, bajo el brazo lo tiene Abus. A los productores les pregunto. Abus seguramente mate sí. ¿Y mate arriba a la mesa se puede? Obvio, ¿cómo no? Ah, listo. Me voy a tragar arriba a la mesa. Che, contamos la cantidad de termos si querés también. Hasta ahora llevamos uno nada más. Claro. Hay más gente que mate no a esta hora a que mate sí. Mate siempre. Lucho, mate sí o mate no a esta hora. Mate no, a esta hora no. Eh, nene, no. ¿Willis? No, eh, tereré. Frío, bien frío. O sea, mate no, mate a temperatura no. Ni, ni, ni. En ese el baño al lado. Mate no, che. ¿Vero? Mate sí, siempre. Ah, estaba quedando solo. Estaba quedando solo. O sea, después de comer a toda hora, para mí el mate va a toda hora. Bueno, en este momento, así que el mate se va a preparar y va a quedar acá, en el medio de nosotros dos. Claro, exactamente. Ustedes tomen sus otras cosas. Bueno, perfecto. Saben que tenemos la entrevista, si quieren. Tenemos una entrevista con las autoridades de Carvat. Se va. Exactamente. Estuvieron presentes en la cena de inauguración, como explicábamos antes. Y bueno, pudimos hablar con ellos. Nos contaban un poco de la coyuntura, de cómo está el presente del sector agropecuario y de lo importante que es apoyar este tipo de muestras, este tipo de puestas. Y bueno, esto nos decía. Con mucho entusiasmo, siempre con la mirada lejos, ¿no? Para tratar de, no solamente de solucionar las emergencias que tenemos todos los días, además de climática y económica, emergencias políticas, ¿no? Con ideas brillantes que se le ocurren a casi todos los políticos. Pero bien, con los faros lejos para siempre estar mirando adelante, ¿no? Cuando hay clima, mirando para arriba, una lluvia que no llega. Sí, sí, sí. Lamentablemente esta zona, yo soy de acá cerca, soy de Guaminí. Y estamos en una situación parecida que ustedes. Todo este triángulo, digamos, del norte de la provincia de Buenos Aires se ha negado a llover. Ha llovido relativamente bien en el sur de Santa Fe y en algunos lugares del norte de Buenos Aires. Y en el centro sur de Buenos Aires, a partir de Corrensuar, Espibué, por ahí. Y a nosotros nos ha tocado muy poquitito, así que estamos complicados. Estamos complicados y en una fecha que estamos, digamos, uno viene esperando semana a semana, pero ya estamos ahí para empezar a sembrar, o sea, tendríamos que haber empezado. Y lamentablemente no tenemos suerte, ¿no? Más allá de la coyuntura, cuando pasan estas cosas, los productores siempre mostrándose, siempre buscando conectarse y demás. Sí, 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 un poco lo que te decía al principio, ¿no? Nosotros, el espíritu que tiene el productor agropecuario siempre es mirar para adelante, incluso hasta con números que son siderales, ¿no? Porque uno muchas veces, hablando de este tema de sembrar y de mirar para adelante, uno por ahí lee en el diario que se van a invertir, no sé, una fábrica de autos, 300, 400 millones de dólares para hacer una planta nueva, una línea de montaje, y nosotros todos los años invertimos entre 15 y 16 mil millones de dólares para sembrar el país, ¿no? Con los cultivos principales, no hablemos de cultivos raros que hay en otras zonas. Así que tenemos claramente una visión productivista muy importante y sobre todo una fe impresionante. ¿Qué se le dice? Al productor chico sobre todo. Y que estamos trabajando, que estamos haciendo todo lo posible, estamos tratando de ver a ver cómo se puede hacer con el tema del ajuste de las cuotas del inmobiliario, del tema de la firma de las nuevas planillas de emergencia que ya están apareciendo en algunos distritos por emergencia por sequía, y estamos haciendo lo posible. Lo que pasa es que lamentablemente la política pasa por otro lado, la política pasa por si firmamos o no el RIGI, si estamos de acuerdo o no, que no me manda plata, entonces yo castigo a los habitantes, somos alrededor de 13 millones de habitantes, y estamos ligando el garrotazo de una pelea en la cual no tenemos nada que ver. Nosotros somos habitantes de la provincia de Buenos Aires, pagamos los impuestos en la provincia de Buenos Aires, pagamos las tasas y los servicios en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente estamos atados a este tipo de cosas como te comentaba recién. Estamos en vivo en el aire de la radio que está en todas partes, y claro que te vamos a saludar a vos, que te vas conectando con nosotros, que vas levantando el volumen, y que, bueno, te mandas a través de la web de la radio que está en todas partes. Exactamente, en las redes también vas a encontrar los links y demás, ahora vamos a ir alimentando esa parte, y vamos a la... ¿Qué le pasó? ¿Y no escuchaste cómo apoyó la taza? Amigo, no la apoyé, la apoyé suave. ¡Piso! ¡Tuki! Decí que no lo tengo al lado de lunes a viernes. Hola, Verónica, Natalia, estoy acá al lado tuyo ahora, no me soñaste, ¿no? Claro, es cierto, porque siempre estamos así como re lejos. ¿Se quejaba de que no, que estamos lejos, estamos lejos? Ahí tenés, acá tenés la mesa armada que tanto soñabas. Es mi mesa soñada, yo estoy en el medio. Claro, ahí está, ahora sí estamos todos muy bien. Mirá ese plano, los tres juntos, qué barro. Claro, recién Lucho estaba, con esas señas que hace él, moviendo desde ahí el director de cámara, moviéndonos para que quedemos en este plano. Alineados, así estamos bien. Entonces, ahí estoy bien. Mirá, pará. Ahí. Si me corro para acá, ¿qué me decís, Lucho? Y no, claro, que... Y se empieza a poner mal. No, 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 no. Se empieza a poner mal y se enoja. Bueno, mucha gente que del otro lado se va conectando con nosotros, así que un saludo muy grande a toda la gente, ¿sí? Que a esta hora de la tarde va descargando la aplicación, porque también en la aplicación estamos, o sea que la gente si quiere puede descargarse la app de Play Store, de App Store y puede mirarnos en vivo. Así que, bueno, bienvenidos a toda la gente que también va llegando a la expo. Realmente una tarde, qué linda, está. La hermosa, llegan con las reposeras, las pelotas, los mates. Exacto. A disfrutar esta reunión. ¿Por qué no le hagas el vacío? No, no, pará, no, es así. Pará, yo les voy a contar para que todos se entiendan. Sí. Él se maneja con ojos conmigo, entonces yo voy leyendo sus ojos. No, no, pero está bien. No, porque no le prestás atención. Ella está hablando, está diciendo algo. Sí, sí. Y vos no le estás prestando atención. Es que estaba pensando... Si haces ese silencio de un segundo, es porque no la estás escuchando. No, no, pero él se comunica con los ojos, esos que tiene, hermosos. Va a estar difícil. Bueno, decía. Recién la placa. Quiero... A mí me habían prometido un copo de nieve, no sé. Un copo de nieve, es verdad. Sí, un copo de nieve. ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? ¿Qué? ¿Del copo de nieve? Que estuvo muy cerca de fabricar su propia máquina de copo de nieve. Es verdad. Me habían contado... Claro, después... Polva, después me dice a mí. No pensé que lo hacía ruido. Lo que pasa es que los rode toman todo, ¿entendés? Dale. Bueno, eh... Contalo de la máquina de copo de nieve. No, que cuando era chiquito tenía como ganas de ver cómo era el sistema y traté de conseguir un motorcito que giraba y... Claro, sí, pero a una velocidad lenta y de esa manera podía... Vos le tirabas azúcar arriba y lo hacía. Son más lindos. El motor de limpia parabrisas del Citroën. Eso. No, no lo tenías que decir a Laila, acabás de romper la magia a todos los pochocleros. Chicos, se bajaron cuatro... Te lo ordenaste. De cuatro L, perdón, de cuatro L. No, se acaban de bajar tres pochocleros de la trámite de cara, de la rura. Se están yendo. Pero había un trabajo de investigación atrás. O sea, no es que cuando sea grande me voy a hacer una máquina, ¿no? No, no. Después de mucho tiempo logré que un pochoclero me dijera cuál era el secreto. ¿Cuál era el secreto? Y me decía, no, lo que pasa es que te tienen de una máquina muy especial. Y no me decía. Hasta que un día me dijo. ¿Sabes qué? Te dijo cuál es el secreto. Yo no sé qué tiene bien el alodón de azúcar. ¿Qué es? Azúcar. Azúcar y nada más. ¿Y cómo logré ese efecto nube? Por la máquina que tira del aire. ¿Cómo lo de los huevos? Me puse a pensar. Tira aire, caliente. ¿Cómo queda duro? ¿Los huevos duros? ¿Dijiste? ¿Cómo los huevos duros? La charla de los huevos. ¿Te acordás que entrás en una? Ah, la máquina trabaja con calor y con aire. Claro, claro. Sí, vos le tirás el azúcar, se derrite con el calor y el aire. Maravilloso. ¿Cómo así? Un arte. ¿Habrá acá coperos de nieve hoy? Sí. Porque me hiciste antojar. Vamos a traer nuestro copo. Sí, claro que sí. Lo vamos a ir a buscar en vivo. Sí, lo vamos a ir a buscar en un ratito. En algún momento también podemos salir en vivo. Primer desafío. Sí. Que consiga un copo de nieve sin comprarlo. Con la magia de la radio. Listo. Ah, bien. Yo puedo. ¿Dale? O sea, sería ir a manguear un copo de nieve, básicamente. Exacto. Ok, perfecto. Sin hacer, pará. Sin hacer nada. No, solo con mi carisma. No, no, no. Tenemos un montón por delante. Con mi carisma. Tenemos un montón por delante. Estamos hasta las seis de la tarde en vivo. Hay más entrevistas. Hay mucha gente para agradecer porque tenemos comerciantes, amigos que nos acompañaron con la comida, con los cables, con la puesta en el aire. Willis, hay un montón de gente ahí atrás. Exactamente. Mucha gente que nos acompañó. Están nuestros amigos de Vida Dulce que están mirando el streaming en vivo. Hace un ratito nos avisaban que estaban mirándonos en vivo. Así que le vamos a dar un saludo muy grande. Está Cecilia, está Silvio, está toda la familia Mateoli que nos han mandado las cosas riquísimas que comimos hace un ratito nada más. El catering que tenemos aquí. Así que, bueno, agradecerles, obviamente, por esto. Estaba muy rico todo. Está espectacular. No sé si quedó. No me parece que no quedó nada. Hay seis cajas vacías. Perdón, pero eso no comí. Y no. No, fíjate. Y no. Bueno, es algodón de azúcar. Sí. ¿Cómo? Algodón de azúcar. ¿Y la dieta de Vero es algodón de azúcar? Algodón de azúcar. Y podemos meter algún pocho aquí también. Bueno, puede ser. No me gusta el pocho. Tenemos más entrevistas con lo que pasaba en la noche de ayer. En este caso, con las autoridades de FEBA. Las autoridades de FEBA que también se hicieron presentes. Recordemos que es una de las entidades que nuclea el comercio a las empresas. Y entonces también en esto de compartir, en esto de ir para adelante, de empujar, también se hicieron presentes y estuvieron hablando con nosotros. Sí, sí, un gusto venir acá a Pehuajó, acompañando la Expo y este trabajo mancomunado de la Cámara de Comercio con la Sociedad Rural. La articulación entre entidades realmente es muy buena y mostrar todo el arco productivo, tanto el comercio, la industria, la producción, los emprendedores y lo que es la parte de ferias también. Así que es muy lindo venir. La acompañamos de DECAME y de FEBA, la Federación de la Provincia de Buenos Aires. ¿El tipo de contextos es lo mejor? ¿Mostrar unidad justamente? ¿Tratar de empujar entre todo para adelante? Exactamente. Esto ya se viene haciendo hace años, trabajar en conjunto, como así articulamos también de lo público y privado. Y principalmente interactuar también entre las entidades, cada uno defendiendo a veces también desde su sector. Pero cuando ahí trabajo así en común, en conjunto, como son para organizar esta CEPFO, que es muy bueno. Estamos en vivo y en directo en el aire de la Expo 2024 en Urban. La radio que se escucha, la radio que se ve. Obviamente vamos a agradecer a todo el comercio local que también nos acompaña en esta transmisión en vivo. Muchos amigos en la semana nos dijeron, ahí vamos a estar, los invitamos a que pasen por el stand a comer algo rico. Nuestros amigos de La Gomería se han sumado con nosotros, ya nos invitaron a pasar por el stand. Ustedes lo vieron el stand, me parece, ¿no? No, yo no lo vi. Nosotros pasamos hoy medio a las apuradas, pero lo vimos ahí de costado. No, no, no. Me encanta La Gomería. Es algo espectacular. Vamos a pasar. Yo voy a ir con el móvil. Vamos a ir con el móvil, exactamente. Bueno, y a cada una de las personas que está del otro lado disfrutando de esta tarde hermosa sobre la ciudad. Tenemos entrevistas aquí en la mesa principal, le podemos decir, de Burba. La mesa principal, sí. Sí, en la mesa principal. La secundaria fue la principal, la del estudio. Claro, es la del estudio, es verdad. Exacto. ¿Se acuerdan de, bueno, a no ser ver o no sé a cuántas expos habrá sido? Porque, bueno, no tuviste la infancia acá en Pehuac, pero más allá de eso, aquel que transitó a alguna que otra expo, ¿qué recuerdos tiene de la expo? Cuando era chico, por ejemplo, yo me acuerdo del barco, ese gigante barco pirata, me parece que es que hacía tipo péndulo, en los juegos. En los juegos están acá atrás, no se va, están acá atrás. No sé si, no sé si hoy en día hay barco pirata, no sé si existe. Sí, tengo. ¿Calculo que sí? Sí. Pero sí que no. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿De qué te acordás? ¿De qué te acordás? ¿Alguna expo de chicos? Me acuerdo de las bandas que me decían. De haber venido y ver a las moscas en su momento, me acuerdo. Claro, un montón. Bueno, las moscas, Cacho Castaña, el otro día justo le decían. Mirá qué crossover que hizo, la mosca y Cacho Castaña. Sí. Jairo. Mirá. También Jairo, de verdad. Estuvo, ¿quién más estuvo? Valeria Lynch. Claro, para atrás, Horacio Guaraní, qué sé yo, para atrás. Claro, debe tener, claro. ¿Cuál era el plan, te acordás, el plan de chico, si venías a la época? Yo me acuerdo que veníamos y había hasta cuatriciclos, que todos, el de chico venían, como que todos íbamos ahí. En una cola enorme. Ah, para dar vuelta a los cuatro. Claro, los cuatro, tipo carrera. Claro. Eso estaba espectacular. También podemos ir a chusmear, a asomarnos un poquitito, a ver qué juegos hay hoy por hoy, ¿no? Sí, sí. Vamos a pegarnos una recorridita. Una recorridita, exactamente. Sí, sí, sí. Willis, ¿qué hacías de chico? Trataba de meter entrevistas, de meter entrevistas con los artistas, tipo, estaba esperando que bajen del escenario y venían a agarrar con la radio. ¿Cómo? ¿De chico ya venían a trabajar? Desde los 13 años venía a la expo a trabajar, creo que 12, 13 años. ¿A disfrutar? Poco, pocos años vine acá a disfrutar de la expo. Pero no, bueno, era muy lindo porque veníamos claramente con toda la familia, siempre con amigos. Mirá, ¿qué tienen ahí? ¿Qué tenés ahí? A ver, contanos. ¿Qué tenés ahí? Yo quería venir a ver cómo era una radio. Ah, mirá, muy bien. Vino a conocer el streaming, muy bien. Qué lindo esto, eh. Que se acerque un chiquitito. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Beltrán. Beltrán. ¿Te podés acercar un poquito hasta acá y no enredarte en los cables? Porque si no, me matan a mí. Ahí está. Culpa de Verónica. Ahí está. ¿Cómo está Beltrán? ¿Bien? Hermoso. Después si te vemos dando la vuelta, charlamos un ratito. ¿Querés? ¿Sí? ¿Con el micrófono? Los pequeños que se van acercando acá al estudio. Buena onda, bien. Y bueno, por supuesto, la gente que está recorriendo el camino del acceso. Porque claro, recorremos, nosotros estamos en la entrada de la expo con la carpa de Urbana. Así que bueno, la gente que se va acercando, que va pasando, digamos, que va entrando, ingresando, nos va a ver el... Ahí está, es la cámara. Chicos, la pileta. O sea, yo que fue lo primero que... Lo primero que vio. Yo me fui, en vez de venir a la carpa, yo me fui a la pileta. Estábamos armando la carpa y ver a dónde está, mirando cómo era el sistema del chorro de la pileta, pidiéndoselo a ver cómo era el sistema. Comprado, o sea, está comprado. Ya está, ya gastó. Ya está gastado. Antes de arrancar ya gastó. Está gastada, está gastada. Eso también tenemos que decir, nos dieron un lugar privilegiado para la carpa. Es espectacular el lugar que nos dio la organización para poder estar. Acá vemos absolutamente todo, toda la pasada. Bueno, máquinas, maquinarias espectaculares. Sí. Acabamos de ver un dron ayer que parece un auto con alas. No lo vi el dron. No, no es espectacular. Son estos de aplicaciones y demás. No lo vi. Hay tecnología, hay servicios, hay puesta en escena. Es una cosa espectacular. Impresionante, chicos. ¿Qué hacemos, Willy? ¿Estás preocupado por algo? No, quería meter el teléfono para hacer algún móvil en un ratito nada más. Ah, cosa, cosa. Bueno, podemos disfrutar de algunas cosas más también. Porque hoy estuvimos, en un ratito vamos a tener todo lo que vivimos en los distintos galpones con los premiados. Recordemos que en la cena que se hace el viernes, que se hace... Están los chicos de Panadería del Futuro. Estabos aquí. Estabos aquí. Estabos aquí. Acá con nosotros. Ahora, en un ratito, vamos a ir a visitarlos al stand. Sí. Y sí, pero ahora te vamos a ir a visitar. Porque si no, ¿sabes qué pasa? No nos dejan comer. Porque si imagínate con la boca llena comiendo, me echan. Pero ahora vamos a ir para allá. Escuchaste lo que dije con la boca llena comiendo. Claro. Obviamente que te metan la boca llena. Gracias. ¿Nos esperás allá en el stand? Vamos a pasar. Vamos a ir para ahí. Gracias. Los chicos de Panadería del Futuro con los que podés colaborar van a estar en la expo como tantas instituciones. Prácticamente todas las instituciones están representadas en esta expo 2024. Y lo que les contábamos era eso. Visitamos los galpones con los premiados, que son los que se premian en la cena de apertura. Porque ya hay un jurado que recorre, que hace su balance y demás. Entonces, la gente que recorre ya puede ver cuáles son los están premiados. Los están premiados. O sea, que los recorrieron ayer y ayer ya a la nochecita ya estaban resueltos los ganadores. Exactamente. Y hoy recorrimos y la verdad que vimos cosas espectaculares. Y nos falta una parte todavía. Porque claro, es lo bueno que tiene la expo. Tenés el viernes, tenés el sábado y tenés el domingo. Sí. Si te faltó algo, venís otro día, te volvés a preparar el mate. Mate sí, mate no. Mate sí. Sí, ya está. A esta hora sí. Ya está el mate. Sí. Diez minutos después, cambió de... O una sosa bien helada también podría ser, ¿no? O no, ¿tenemos o no tenemos? Sí, como que no. Sí, tenemos. Gracias a la gente de Aguermar. También. Exactamente. Aguermar, que nos acompañó. Tenía la planilla yo por acá. Ahí te doy. De los comentarios no sé dónde está. Pero bueno, ya la vamos a encontrar. En la sella verde. Bueno, no pasa nada igual. Obviamente vamos a darle la bienvenida a la gente que se va sumando a esta hora de la tarde. Se pueden conectar con nosotros. Pueden dejarnos sus WhatsApp. Ahora en un ratito vamos a leer todos los mensajes que nos van llegando. Toda la gente que se va conectando a través de... Gracias, Vero. A través de la página de la radio y a través del streaming, ¿no? Claro. Si estás viendo el stream porque no podés venir a la Expo, porque estás en otro lado, porque estás ocupado, lo que sea, te podés contactar a través de WhatsApp para poder vivir con nosotros lo que es la Expo. Y si estás acá adentro, también podés contarnos cómo la estás viviendo. Exactamente. Vamos a saludar a nuestros amigos de Rango, que nos acompaña. Y nos han armado las pantallas junto al equipo de King, que hacen posible que estemos en el aire de la radio. Y, por supuesto, a nuestros amigos de Sándwich, que... Perdón, Sándwich de Vida Dulce, que nos trajeron los mejores sándwiches. Exactamente. Y, por supuesto, te están esperando en Ayuela 326. Así que si querés hacer algún contacto, también a través de WhatsApp en el 609560. Es el contacto directo. Vamos a aprovechar para saludar al equipo de UAV Seguridad, que tiene un sistema de cámara y alarma totalmente gratis para tu comercio, para tu empresa. Y sabés que tienen los domos PTZ, son los 360, que funcionan con tecnología 4G y, además, con paneles solares. O sea, no necesitas ni energía solar ni internet. Ni internet. Donde vos quieras. Claro, porque en el campo no podés. Exacto. Es una maravilla. Así que te conectás directamente con UAV Seguridad y ahí... Lo ponés donde quieras. Donde quieras. No, mirá, quiero poner un domo... Arriba de una planta. Claro. En la esquina de donde pasen y se puede... Lo ponés. Exactamente. No hay ningún problema. Bueno, además, saludar al equipo de King, que nos han armado la pantalla, que ya se preparan para el viernes 11 de octubre, que viene Pinky, con un poco de ruido. Todo el equipo de un poco de ruido. El 18 de octubre... ¡Oh! Esa. Confirmado el 18 de octubre, Rodrigo Trapari. No, mentira. Rodrigo Trapari. Trapari. Exactamente. Y vuelve al patio de King en cualquier momento. Así que, datito. Qué lindo el patio de King. Sí, se repete. Amo el patio de King. Me encanta. ¿Has ido al patio de King? Sí, un montón de veces. Bueno, vamos a ir todos juntos. Siempre decimos que vamos todos juntos a algún lugar y nunca... Tardamos 15 años en juntarnos. Bueno. 10 años en juntarnos. Sí, nunca vamos todos juntos en ningún lugar. Se complica. S.D. Sublimación 4 nos acompaña también. Nos trajeron las tazas hermosas que tenemos acá. Y miren esto. Y si alguien quiere, también puede disfrutar de un lindo llavero que tenemos aquí para regalarle a la gente. Así que ya vamos a... Acá porque hacemos el móvil y hacemos algunos regalos de llavero. Tenemos un par de vouchers de nuestros amigos de Il Choco, que nos han traído helado para regalar. Que no los tenemos acá porque si no se derretiría. Se derretiría. Estarían redetidos, todos redetidos. Y además de eso tenemos algunos vouchers de nuestros amigos de Tienda Tecno. Sí, que nos trajeron acá también para regalar. Así que los tenemos todos aquí. Bueno, para jugar queremos saber a ver cuánto sabe la gente de la Expo. Claro. Está bueno. Sí. ¿Cuánto sabe de la Expo? Por ejemplo, ¿qué edición es esta? ¿Sabes que si me preguntás yo no sé cuál es? Bueno. Si lo tengo grande acá arriba y me matan, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Te tengo grande acá arriba? Es un año muy especial para la Cámara de Comercio, por ejemplo. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿por qué es un año muy especial para la Cámara de Comercio? Es un año muy especial por la organización de la primera edición de la Expo 2024. ¿No? No. Otro que ya perdió premio. No, perdiste. Bueno, en un rato vas a tener que saber. Yo no sé. Si sabes estos datos, te vas a ganar los babuchos. ¿Está mal no saber? No, ¿cómo va a estar mal? Ah, ok. Perfecto. Ay, qué lindo. Está lindo. Está bien. Está lindo. Está perfecto. Bueno, muy bien. Un abrazo muy grande a toda la gente que está del otro lado. Quiero saludar a mi amigo el doctor, que me ha regalado esta hermosa camisa. Lo viste a ver. Sí, así. Y a nuestros amigos de La Gomería. Alfonsín 294 está en La Gomería. Así que te podés conectar. ¿Por qué? Porque todos los días tienen el menú para compartir en las redes. Y además, el plato del día, todos distintos. O sea, cada día van cambiando el plato. Así que ahí te podés conectar con La Gomería, que nos acompaña. Y Cidoli Shop, que nos provee todos los cables, todo el cableado. ¿Vive de canje? ¿Vivirá de canje? No, no. Bueno, bueno. Estoy contando a la gente que nos acompaña. ¿Algo de lo que tiene lo pagará? Cidoli Shop, que me dio el iPhone. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Por supuesto, a nuestros amigos de Cidoli Shop, que le están esperando para cambiar tu iPhone. ¿Qué? Mirá lo que le pasó. Tanto que dijo, cambió tu iPhone. Y no sé, y tardé tanto en verlo, amigo. No sé cuándo se me rompió. Ese es el tema, cuando no sabés en qué momento se te rompió. Sí, se estalló su pantalla. No, perdón, en la parte de atrás del teléfono. Decí, bolas, que ya me está hecho en la parte de atrás. Y no me moría. Bueno, vamos a estar haciendo entrevistas, saludando a la gente que está cerca de la Expo. Y, por supuesto, a todos los amigos que van entrando a urban98.5.com, la página de la radio. Info importantísima. Entrada libre y gratuita durante todo el fin de semana, como viene siendo los últimos años, en la Expo. Así que prepárate lo que vos quieras, el mate, el agua, y si no tenés nada, venís, que acá consigís todo. Sí, es verdad, consigís todo. Venite con la familia, entrada libre y gratuita, a la hora que quieras, disfrutá con nosotros esta Expo 2024. Expo 2024, que tiene también como protagonista algunas canciones que vamos a ir poniendo. Así que vamos a saludar a toda la gente que elige éxitos y a toda la gente que está disfrutando, quizás en algún comercio, quizás en su casa, quizás a esta hora de la tarde, entrando a nuestro sitio, descargándose la aplicación, porque también la gente se puede descargar la aplicación desde Play Store y desde App Store. Así que cualquier teléfono que tengas te permite descargar la aplicación. Eso es muy bueno. Y ahí tenés la posibilidad de conectarte directamente con nosotros, mirarnos y escucharnos en vivo. Este 5 y 6 de octubre, vas a vivir la Expo Pehuajó como nunca antes la viste. Urban Vivo, con todos los detalles del evento más tradicional de la ciudad. Urban Vivo. Urban Vivo, desde la Expo Pehuajó. Vivila con nosotros. Bueno, estamos en vivo desde la Expo 2024, saludando a toda la gente que de a poco se va conectando y, por supuesto, a los amigos que van entrando a urban185.com. Yo te dije que nuestros amigos de Cigoli Shop nos acompañan y están, obviamente... Se está bien a chequear, a ver cómo va todo. Claro, que esté todo perfecto, todo bárbaro, ¿eh? Está todo bien, amigo, ¿eh? Está todo bien, Cigoli. ¿Todo bien, Iván? Está todo óptimo. Ahí está, no te dice le vi, le dice veros. Nos vemos después porque tenés... Ah, mirá, Iván, mirá lo que le pasó a la parte de atrás del teléfono. Te hago una pregunta en vivo y, de paso, la gente lo aprende. Escucha, si se rompe la parte de atrás, ¿hay modo de arreglarlo? Pero que no me salga un huevo en la mitad de atrás. No, bueno, pero también lo querés manguear, ¿no? O sea, no, 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 la pregunta... Otro canje, ¿cuánto canje querés? Claro, es la idea, ¿por qué te querés que venga acá? No, bueno, no. Posta. No, no puedo ahora, no puedo ahora. No, pero ¿cómo lo va a arreglar ahora? ¿Está con la familia disfrutando de la ex porque lo querés hacer laburar? No, bueno, no importa. Miren, claro, donde está el tornillador ahora, en vivo. Bueno. Tenemos una caja de herramientas, mirá. Una caja de herramientas, ¿cuán finito tiene que ser el tornillador para abrirlo? Te ponés a arreglar celulares acá al lado, Bola, si te salvás los fines de semana. Mirá, es completa, chica. Gracias, Iván, y todo el equipo. Gracias. Y bueno, si voles que claro, Sigol Shop nos acompaña en esta hermosa tarde de radio, con canciones, con éxitos y de stream, claro, yo acá te digo la verdad. ¿Sabés que tengo ganas? Sí. Que no tengo ganas, no volver más al estudio. ¿Ah, querés que nos quedemos acá? A ver, está buena la idea. Sí, 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 tal cual. Si esta es la mesa de verano, habíamos dicho. Ahí está muy fuerte, ¿se escucha? ¿Fuera, sí? ¿Te queda muy fuerte? Algo se escucha. Otra cosa que descubrí. Pará. Bola, sí. Pará, bola. ¿Viste por qué no me quedan que están al lado mío? Lucho, pará. Otra cosa que descubrí. Yo me iba todo para allá para irme a mi casa. Y mi casa queda derecho acá. Hay una calle. ¡No! Me está jodiendo. Boludo, nadie me avisó. No, no puede ser, es increíble. Chicos, acá nomás, si yo me iba hasta el centro. Claro, bueno, acá nomás. Bueno, acá derecho. Derecho. Bueno, así que de hoy a la noche nos vamos directamente a comer algo rico a tu casa. Dale, sí, 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 sí. Bueno, vamos a estar con entrevistas en vivo. Vamos a recorrer algunos stands. Vamos a saludar a toda la gente que, por supuesto, en este momento disfruta de la radio, con audio y con video. ¿Y con video? ¿Por qué te ríos? No, porque entra el audio de todo, ¿viste? A mí me va a pasar. Y bueno, pero es un exterior, es un vivo, es en exteriores, es así, se sabe. Sí, exactamente. Pasa que él está acostumbrado al sonido de estudio, esa es la macana, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿cómo cambia ahí, eh? A ver. Ay, qué ruido es copado. No, cambia un montón, sí. ¿Viste? Bueno, lo dejamos acá, ¿querés? Lo dejamos acá. Dale, lo dejamos acá. Para no ponernos mal. Antipop. Que lo hicimos, que los hicimos. Lo ponemos acá. No, no te pongas mal. Cerca nuestra. Bueno, acá estamos en vivo en la Expo 2024 y como siempre le vamos a dar la opción a la gente que se descargue la app y que se conecten directo. Bueno, Mate sí. Mate sí. Sí, Team Mate sí. Acá ya estamos preparando. Vamos a ver, seguimos viendo mucha gente con termo bajo el brazo. Igual, bastante polémico porque el sol se pone complicado. El porcentaje más grande, Seba, yo creo que si salís el 90% es Mate sí, me parece. ¿En Argentina? ¿Qué decís vos? Se pone lindo. Pero a mí no me afecta igual. Yo no puedo vivir sin Mate. Bueno, está bien. Está perfecto. ¿Por qué le sacaste...? ¿Por qué suena mejor así? Sí, es que mirá, tiene razón. Mirá. El chabón sabe. Tiene oído. No le podemos discutir eso. Le podemos discutir un montón de cosas. Mirá lo lindo que queda. Hermosos. Hermosos acá, mirá. ¿Se pone la cuerda? Ahí arriba. Bueno, tenemos las entrevistas con... Sí. Mirá cómo estoy, eh. No importa, es un... Claro. Es así. Como quieras. Las entrevistas con la gente de Los Galpones, que son los premiados, tenemos muchas, entonces las fuimos separando para que vos también conozcas todo lo que hizo la gente que está acá, que vino hasta acá. Todo el sacrificio, todo el laburo en la previa, lo lindo que dejaron sus estantes. Entonces, para que vos también lo veas, los fuimos a buscar. Y de a poco te los vamos a ir presentando, los vas a ir viviendo en primera persona y tenemos ya una primera parte que te queremos mostrar. Bueno, felicitaciones, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, bien. Bueno, ¿cómo la están viviendo? Nada, súper felices. Re contentos por esta nueva etapa que comenzamos y súper entusiasmados. ¿La expectativa para este fin de semana? Muy buena. Esperemos que venga muchísima gente, ya hay mucha, así que nada, felices. ¿Hay algún producto estrella? El Marroc, el que más top está de moda. Felicitaciones y buenas ventas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar acá y acompañarnos otra vez como siempre. ¿Cómo estás de expectativas para este año? Pienso que la gente, sobre todo esta tarde, va a venir porque el día está lindo y bueno, hay que aprovechar sábado y domingo que aparte es gratuita y si vienen muchos en la familia no va a haber problema y pasan un día lindo en familia. Bueno, mucho trabajo en el estado. Sí, la verdad que sí, este año hemos hecho algunas reformas porque hay algunas cosas que son delicadas, agregamos vitrofusión también y todo lo que vos ves ahí abajo en el último estante es el intercambio cultural que hacemos el grupo Solidario No Me Olvides con las etnias huichis y chorotes del norte, de la Merced, de San Antonio Este y son los trabajos que ellos hacen con, si vos me seguís un poquito, sacan la fibra de una planta que se llama cháguar y es como si fuera el aloe vera pero más finita la hoja, entonces se saca la parte verde y se obtiene una fibra que es parecida al algodón pero es más fibra, ¿no? y luego las mujeres se ponen una goma sobre el muslo y ahí empiezan a hilar y bueno, y este es el resultado final donde el teñido es artesanal, no contamina, es con todas cosas que hay en la naturaleza se puede hacer químicamente en frío el teñido o en caliente, ¿no? bueno, realmente un puesto que la gente no se puede perder exactamente bueno, felicitaciones, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿cómo estás? buen día y acá contenta, el tercer premio, la verdad que un gusto, un placer ¿cómo viniste? ¿cómo estás de expectativas? la verdad que hoy, expectativas altas creo que el día está precioso, va a ser calor y va a andar muchísima gente ¿hasta ahora cómo venís viviendo la respuesta de la gente? hermoso, la verdad que una aceptación bárbara la gente le encanta el stand, así que bueno, esperamos que haya buenas ventas bueno, costó mucho, mucho trabajo ahí acá muchísimo trabajo, sí muchas horas de trabajo, sí la verdad que sí pero bueno, bien, bien vamos a echar ahora expectativas, seguro, sí feliz bueno, muchísimas gracias bueno, estas son las entrevistas con la gente que estuvo que está en realidad en los stands y que bueno, te cuento un poco de lo que está sucediendo nosotros acá con las cámaras, con los micrófonos hemos ido a buscar y bueno, eso ha sido lo que pasa ¿cómo viste los galpones vos, Vero? no, yo no vi nada ah, ¿no viste galpón? ah, pensé que habías pasado por algún no, el predio es enorme y yo no recorrí nada bueno, porque yo digo mentime, mentime un poquito yo realmente, yo la verdad que me quedé durmiendo en el auto porque yo mucho no pude, no pude colaborar durmiendo en el auto yo estuve asoleándome acá pero ahora a las dos ando en el auto ah, no, no, yo te preguntaba ahora te preguntaba ahora no, si no me dejás ir a recorrer, me voy si me deja la producción, me voy a recorrer con el micrófono bueno, ahora en un ratito vamos a sí, yo quiero ir si tienen que elegir ¿el qué? el primer puesto el primer stand que van a visitar de algún rubro en particular les interesa visitar, por ejemplo ropa hay uno de alfajores que ganó un premio que son los alfajores artesanales que se hacen acá en Pehuajó sí no, no, que te dan ganas de quedarte a vivir esa es la que va, voy a ir para allá chicos, el predio es muy grande yo no tengo idea cuántos expositores son otra pregunta que me bien, bien, buena pregunta ¿cuántos son? un montón ni idea un montón podríamos averiguar a ver, para dónde para, decime ¿ahí? para dónde ah, está muy bien atento porque el director de cámaras está en todos los detalles está re serio ¿viste que serio que está? bueno, por ejemplo el alfajor este que se hace acá en Pehuajó que es espectacular sí o sea, espectacular y encima los chicos están con la proyección de poder exportar entonces hicieron todos los trámites para el registro de la marca para poder en algún momento exportar el alfajor también hay gente que hace aromas aspersores y demás con aroma que los hacen acá hicieron uno en homenaje a Pehuajó ah, mirá olor a Pehuajó bueno, ¿cómo es el olor a Pehuajó? ¿cómo es el olor a Pehuajó? Jorge, él se rió primero ¿cómo es el olor a Pehuajó? pero yo no me había reído al aire bueno, pero ¿cómo será el olor a Pehuajó? no, porque no sé ¿qué es yo? ¿qué, qué? ¿olora a Manuelita? no, ¿olora a Pehuajó? yo imagino que se hace con las plantas eso, a ver bueno, se lo preguntamos fuera de aire y nos dijo claro ¿cómo sabe? porque ¿qué? ¿olora a tortuga? claro por ejemplo olora a Manuelita bueno, ¿qué tiene Pehuajó? tiene muchos tilos por ejemplo ¿viste? iba por ahí en calle Presidente Perón hay muchísimos tilos en otras calles también hay manzanilla bueno, la manzanilla típica de nuestra región sobre todo en la localidad de Francisco Madero pero la manzanilla es muy de nuestra región y después hay algunas otras notas que fue mezclando y eso según el autor le representa el aroma a Pehuajó qué genialidad qué bárbaro ¿qué le pondrías al aroma a Pehuajó? ¿qué le agregás? por ejemplo la tortuga yo no me puedo no es tal de la tortuga no, bueno es que ¿a olora a tortuga? dijiste vos pará y si yo les digo voy yo como cliente voy a ir voy a ese stand se va y les voy a decir creame el aroma a Vero también podría ser obvio quiero hacer un perfume característico mío del Pehuajó puede ser obvio que sí señoras y señores esta es la Expo 2024 y acá estamos en vivo para todo el mundo para todo un país a través de nuestro stream a través de burba985.com así que cuenten cómo viene todo cuenten cómo cómo va y por supuesto si tienen ganas de dejarnos un mensaje lo pueden hacer tengo el teléfono explotado una joya cómo se está viendo dice la gente que está viendo SD soporte SD Santi un abrazo muy grande para Santi que está del otro lado un abrazo muy grande a todos los a los que nos escriben de los comercios a Seba de Sublimación SD que también está del otro lado y nos manda mensaje las chicas de Industri Pehuajó que ya prepararon algunos regalos para traernos no sé si lo viste a través del Instagram ya sacaron una foto y subieron la foto con las bolsas de regalo que nos van a traer al estudio así que un abrazo muy grande así que vamos a tener la posibilidad de mostrarle a la gente que está del otro lado me voy a meter en un toquecito nada más en el 609850 que me lo han dejado en remoto así que en un toque voy a entrar y te voy a decir a ver qué es lo que dice la gente del otro lado tenemos más entrevistas también en un ratito nada más tenemos más gente que del otro lado se va conectando dice hola chicos estoy viendo la transmisión en vivo la verdad un lujo como están contando todo aguante Enzo desde Enderson bueno un abrazo muy grande Natalia está escuchando y viendo la radio también y nos manda una captura así que un abrazo muy grande hola con el televisor al lado y tomando unos mates no puedo ir hoy a la expo pero los miro aguante Urban chicos son unos genios bueno muchas gracias a toda la gente que está del otro lado bueno haremos móvil en un ratito nada más tenemos más entrevistas ponemos más entrevistas no todavía no bueno no porque por ahí no le dan las manos vamos al bloque número 2 con más entrevistas no no quiere hacer nada un poco de lo que pasaba era esto de la charla con los expositores que estuvieron del otro lado en los micrófonos de Urban y esto sucedía hace algunos minutos nada más en alguno de los pabellones y felicitaciones gracias 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 ¿cómo estás? bien contento contento por bueno mis logros siempre poniéndole lo mejor para que la gente pueda ver algo más lindo año a año y bueno la verdad más que feliz con el premio y bueno super que despliegue que despliegue que despliegue ponele mira la alfombra que me armé con tela de papel digo pero sí mucho trabajo son dos meses que vengo soldando haciendo los muebles y bueno rebuscándola y que se vea lo más lindo posible se vive la respuesta de la gente que pasa y se queda mirando sí la verdad además también la gente super amable compañeros de Mimo están contentos de que Meloja ganó también entonces está piola ¿organización bien? sí sí estuve estuvo muy bien estuvo muy bien y como siempre viste yo voy vengo voy vengo para que Susana Jiménez por toda la mesa digo pero está muy bueno ¿qué esperás de esta expo? no más que nada vine a mostrar lo que hago que me conozcan un poco más y bueno siempre siempre espero más siempre quiero más y bueno sueño de vuelta con un desfile mega pero bueno las situaciones no son las mejores ¿no? pero bueno Santi felicitaciones y bueno lo mejor para esta expo dale muchas gracias bueno felicitaciones ¿cómo están? muchas gracias muchas gracias muy bien muy contentas bueno que puesta en escena gracias está muy lindo sí sí mucho trabajo detrás mucho trabajo y esfuerzo mucho esfuerzo ¿cómo la viene viviendo hasta ahora? increíble re lindo la cena de la noche muy lindo nos atendieron muy bien obroín el servicio excelente así que re lindo y la respuesta y la respuesta de la gente hasta ahora ¿cómo viene? bien 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 ahora ha empezado a andar más gente está circulando más gente nosotros también tenemos un stand de comida de tortas materas de la cooperadora de la escuela secundaria 13 así que también ayer trabajamos muy bien y estamos muy contentos ¿por qué esperan de esta expo? vender y que a todos nos vaya bien que a todos nos vaya bien a ustedes bien bien muy felices gracias a Dios lo que hemos apuntado se está dando así que vamos por ahí es el camino ¿debutan con un primer puesto? porque es la primera vez que están en la EF es la primera vez que estamos acá en la rural hicimos todo lo que teníamos que hacer como para llegar a esto y llegamos ¿cuánto trabajo en la previa para presentar el stand? ¿cuánto tiempo? y hace más o menos un año que venimos con el producto y el último mes fue dedicado a esto a la rural tanto los muebles el armado del stand y todo eso así que nada por ahora se viene dando todo como queremos todo original hay mucho trabajo de laboratorio hay muchas horas de sacrificio atrás es un montón de laburo pero es lo que es lo que buscamos hay que emprender hay que poner el sacrificio y trabajar para uno es lo que es lo que hemos apuntado siempre y es lo que estamos llegando gracias a Dios gracias a Dios y a mi mujer que es la que se dedica a hacer todo esto ¿cuál es el producto destacado? ¿qué es lo que no puede faltar que se lleve la gente? más allá de cualquier alfajor tenemos el producto destacado que es el de maní una crema bariloche con dulce de leche y crema de maní y una masa de chocolate con maní para esta expo muchísimas gracias a ustedes que estén bien hasta luego esta es la radio que se escucha y se ve y a esta hora de la tarde le vamos a mandar un saludo muy grande a toda la gente que se conecta directamente con nosotros a todos los amigos que están a través del stream y a vos que por supuesto elegís Urba 98.5 para quedarte para mandarte para mirarnos y escucharnos en vivo señoras y señores Verónica ¿qué pasó? ¿qué tiró? Ah, la lapicera bueno, no pasa nada no pasa nada bueno una linda tarde la verdad que una linda tarde acompañada de mucha gente copada que del otro lado se va sumando así que un abrazo muy grande a la gente que decide quedarse con nosotros en esta radio que se escucha y se ve desde Pebojó Provincia de Buenos Aires para todo el mundo para todo el mundo para todo el universo para todo el país un saludo para Dani que nos ha venido a visitar desde Enderson amigos de Enderson hola Dani vos también prometiste venir conmigo a Enderson y todavía no fuimos no fuimos no fuimos nunca hay que ponerse las pilas pasamos prometiendo cosas que no nos va a alcanzar la vida bueno, yo creo que en algún momento en algún momento vamos a ir previo a mi muerte sí, sí, sí puede ser agarrar la lista de las cosas que prometo bueno el ser humano viste que siempre decís y no te alcanza exacto el tiempo para planificar pero vamos a ir a Enderson bueno, un abrazo muy grande a toda la gente de la zona a toda la gente que está del otro lado mirando la transmisión y a los amigos que se van conectando en un ratito viene Seba con uno de los invitados al estudio móvil que tiene la radio y bueno, esta transmisión que arrancó a las tres de la tarde ya pasó una hora a las quince claro cómo se pasa rápido todo cómo dijiste el móvil nuestro móvil qué dijiste ayer el móvil de exterior tenemos móvil de exterior pero qué móvil de exterior o sea flor vos hoy a la noche tenemos posibilidades de ir a comer a Limos así que le vamos a mandar un saludo muy grande a la gente de Limos que seguramente están escuchando la radio y a cada uno de todos estos auspiciantes que tenemos en los zócalos en los banners que nos acompañan en esta transmisión nuestros amigos de FOPSA han trabajado un montón para tener una conexión directa ¿sí? nos han bajado dos líneas de fibra óptica tenemos una conexión directa y la verdad que estamos súper agradecidos porque no solo que nos conectaron a nosotros sino que conectaron a todo el equipo de Urban a cada uno de los galpones para poder andar por todo el predio y no perder en ningún momento la señal eso es buenísimo aparte es lo fundamental en todo esto imaginate que cada expositor tiene internet por fibra que eso antes era imposible vos venías y tenías básicamente que conectarte con el teléfono qué sé yo no sé está Luquita es un amigo que va conmigo al gimnasio a entrenar y te vamos a esperar a vos porque vos tenés que empezar al gimnasio también habías prometido así que bueno no bueno pero no podés no ir a gimnasio porque hace calor no paremos un poco eso no es posible pero bueno obviamente vamos a mandar un saludo muy grande a toda la gente que va llegando la verdad que una expo espectacular si miramos las cámaras en vivo que tenemos instaladas nos damos cuenta arriba desde el predio lo que está sucediendo ahora fijate como esto te muestra un poco de la entrada el acceso a la expo y nosotros estamos aquí abajo de esta cámara y ahí vas a poder ver un poco de lo que está sucediendo en tiempo real impresionante chicos el equipo SD nos ha instalado también las cámaras sé que le mandamos un saludo muy grande a Santi que estaba chequeando que esté todo al 100% Flor cumpleaños así que también le mandamos un abrazo muy grande están en familia mirándonos en vivo todos en familia qué lindo qué lindo así que le vamos a mandar un saludo muy grande bueno en un ratito nada más vamos a tener más entrevistas con más gente que está por supuesto del otro lado y que han estado en los stands disfrutando de esta primera jornada de la expo 2024 y nosotros lo contamos acá en Urban así que avísale a tus amigos a tus compañeros a tus conocidos a la gente de la zona a tus no sé a tu tía mandale a tu abuela a tu tía mirá está en vivo a la radio a tu ex también como siempre a tu ex también le vas a mandar bueno está bien está perfecto es una buena opción por qué no por qué no invitar a un ex a pasear a la ruta claro por qué no tipo venite conmigo a la expo que vamos a ver que es verdad que se siente todo tenés razón es cierto tenés razón sí 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 porque recién hubo un ruido ahí yo wow sí 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 exactamente bueno ahí va así que a esta hora de la tarde te invitamos a venirte a la expo que la verdad que el día está espectacular bueno tendremos algunas este algunas entrevistas más con lo que está sucediendo así que por supuesto le mandamos un saludo a toda la gente es imposible disimular no bueno es un vivo no bueno bueno más entrevistas con lo que pasaba en los galpones y nosotros te lo contamos acá en el aire de la radio así que sumate miranos y escuchanos que acá tenemos más entrevistas y un poco de lo que ha sucedido con la cámara de urban 98.5 desde el predio de la expo bueno chicos felicitaciones ¿cómo están? muchísimas gracias la verdad que muy contentos a los dos muy contentos trabajamos mucho nos ayudó mucho nuestra familia la verdad que es un gran orgullo poder que nos que nos den algo en representación a todos los que trabajaban lo que venimos haciendo nosotros estudiamos diseño gráfico así que mantener el estudio con el emprendimiento se hace complicado descansador pero bueno la verdad que muy bien estamos bueno cuéntanos un poco que trajeron bueno un poco de lo que traemos es posters también calcos de vinilo y bueno una botella de decoración ahí para tener jugo agua especias nada así como estudiamos diseño gráfico es un poco para hacer nombre estamos en el segundo año de la carrera todavía nos falta tiempo así que nada es para hacer un poco de nombre y reconocerse al público bueno pero debutaron con un premio debutamos con un premio la verdad que sí debutamos con un premio sobre principiantes sí sí sobre principiantes no no sí sí fue ya te digo mucha labura así que nos pone muy contentos felicitaciones y lo mejor para la expo dale muchísimas gracias chicos felicitaciones primer premio ¿cómo están? bien bien muy bien la verdad chocho felices amamos pehuajó y esto nos lleva a cada vez estar mejor entonces cada vez producimos mejor y vamos a caer más arriba así que gracias a Dios este es el tercer año que estamos y realmente muy muy satisfactorio nos responde el pueblo que es una maravilla hace cuatro años vinimos a radicarnos acá los papás de ellas eran de acá ya fallecidos y bueno vinimos a hacer nuestra propia vida y empezar a vivir en pehuajó en pehuajó empezamos a vivir una alegría de corazón ¿y cómo vienen? con el tema de ir estudiando las fragancias lo que van sacando ¿cómo viene el laboratorio? bárbaro bueno la nariz de estos perfumes es el yo soy la otra parte pero bien 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 se está capacitando todo el tiempo hay nuevos aromas vamos investigando los del pueblo tenemos nosotros pehuajó que es nuestra estrella porque es los aromas de nuestras veredas y el que cuando uno camina igual no somos muy objetivos yo porque amo pehuajó amo estar acá amo esta ciudad todo lo que nos da así que bien 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 estamos trabajando cada año de hecho este año presentamos los perfumes alternativos también mezclando y lo que puede gustar acá así que bien bien contentos contentos ¿qué esperan de la gente? que nos siga conociendo que es lo más importante y reconociendo por la buena calidad del producto o sea no no escatimamos no bajamos la calidad y tampoco aumentamos lo que tendríamos que aumentar bajamos el costo de ganancia para poder mantener esa cordialidad con el pueblo porque le debemos mucho al pueblo y después pasa que nos dicen ay los vi en la rural y ahora están acá qué alegría o vuelven eso esperamos de esta en especial que después nos vemos en diciembre enero y dice los vi en la rural y así que eso eso estamos felices bien bien re contenta la verdad que agradecida este es mi tercer año en la expo así que todos los años vengo hasta ahora bien y bueno la idea es tratar de ofrecer el tema de los pies yo hago mucho lo que es la parte de podología el tema de la salud de los pies así que bueno hacer enfoque en eso y bueno publicidad ¿viste? ¿para...? traje un juego también sí, traje un juego como para hacer algo divertido ¿viste? y bueno me traje también para hacer una demostración por día en lo que es limpieza general del pie para que la gente sepa y vea cómo se hace yo lo hago allá atrás tengo armado el sillón y bueno la idea es que yo me filmo atrás y la gente tiene que verlo de acá del tele no hace falta que se acerque exponer a la persona así que bueno tengo todo armadito ¿buena respuesta hasta ahora? sí sí, sí excelente felicitaciones muchas gracias las entrevistas en tiempo real en la radio que está en todas partes y por supuesto una expo 2024 en donde te mostramos absolutamente todo así que podés entrar a nuestro sitio podés mirarnos y escucharnos en vivo y acá tenemos obviamente el stream de audio y video si están altos los auriculares bájenselos porque tenemos la posibilidad yo me asusto porque arranca muy altos y después hay que bajar el volumen bueno nos trajimos al Dani bienvenido Dani tenemos la confianza Daniel Reus es el presidente de la Cámara de Comercio es una de las patas importantes también de que estemos acá está Caro afuera mientras saludamos a Dani tenemos que decirle a Caro que encontramos un llavero y puede ser de alguna de ustedes que estuvieron hoy con nosotros en ese sillón verde mirá puede ser tuyo o puede ser de Daniela estábamos en dos ah bueno listo de quien se van a saber chicos otra cuestión bueno Dani bienvenido al stream bienvenido a la carpa y gracias por confiar en nosotros gracias por estar ahora lo presentamos a Dani para que acomode una cosita y mientras lo presentamos Daniel Reus es el presidente de la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio con la Sociedad Rural son quienes organizan esta expo y son quienes nos dejaron de alguna manera hablamos con ellos nos pusimos de acuerdo y pudimos gracias a ellos estar acá así que agradecerte Dani muchas gracias Dani por estar y como lo estás viviendo bueno buenas tardes ante todo el agradecimiento para ustedes por haberse sumado a esta idea que en un principio quizás hace un mes atrás porque fue muy reciente esta idea loca de tener a alguien como el equipo de ustedes que han armado en tan pocos días para poder estar viviendo en vivo desde el predio de la expo poder estar comunicando lo que va sucediendo nosotros lo estamos viviendo como siempre de una manera muy especial porque cada año se trabaja mucho son muchos meses de trabajo lo que se plasma en solamente tres días porque nosotros la tomamos la expo como que es viernes, sábado y domingo y todo eso ha apostado a que el clima nos acompañe entonces hoy segundo día de expo con un clima lo que es meteorológico espectacular y con el acompañamiento de la gente para nosotros estamos mucho más que contentos y ni hablar de lo que sería esperando al día domingo que normalmente es el día de mayor concurrencia así que invitando a todos al que esté compartiendo esta emisión en vivo que después cuando se replique que se sume que se venga que la va a pasar bien que venga con el equipo de mate que pueda pasear caminar encontrarse con amigos visitar los stands nosotros le damos mucha importancia a quien expone al emprendedor al artesano hay gente que trabaja mucho tiempo para estar mostrándose en esta expo así que es el lugar para poder mostrar todo lo que se desarrolla en Pehuajó y en la zona y como en la previa hablábamos Eva acá está desde el más chico hasta cosas muy grandes que es muy bueno unir el campo con la ciudad y la ciudad con el campo así que bueno muy muy contentos y de vuelta les agradecemos porque esto es un desafío es algo que lo veníamos charlando y encontrar gente en Pehuajó tan predispuesta como ustedes que armen el equipo que se sumen así que eso es lo que siempre estamos apostando y bueno ojalá podamos seguir por mucho más bueno es un poco lo que vivimos en la expo esto de está el chico y está el grande pero uno le presta el destornillador al otro el otro le alcanza la soga le ayuda a armar la carpa ese ambiente es espectacular exactamente es una comunidad nos pasa que ya hay expositores que ya estuvieron el año anterior entonces como lo decís se prestan cosas comparten cosas no hay problema sabemos que puede quizás está faltando un enchufe para la energía no hay problema compartimos la zapatilla las herramientas las bebidas el agua caliente compartís el mate pasás un buen momento así que esto es lo tomamos como lo que nosotros proponemos es la fiesta es una fiesta tenemos que disfrutarla ya todo lo que teníamos que hacer creo que está hecho los naipes están dados ahora tenemos que disfrutar y bueno si el clima nos acompaña es éxito asegurado claro que sí no hay que dejar pasar el pin que tenés puesto porque simboliza un montón de cosas son 100 años de la Cámara de Comercio están viviendo el centenario y han apostado un poco este año a justamente dar un pasito más en cada cosa que hacen exactamente bueno desde nuestro contacto que prácticamente lo tenemos semanalmente saben y la comunidad estamos tratando de hacer saber las actividades que desarrolla la Cámara y este fue un desafío más que importante lo que es el año lo hemos llamado el año del centenario por eso es que también tratamos no solo todas las actividades que se hicieron y los festejos correspondientes al centenario sino que en la Expo se puede llegar a notar esto de que es una entidad centenaria no sucede muchas veces hay localidades vecinas mucho más importante en cantidad de habitantes que la que Pehuajó y sin embargo no están llegando todavía a los a los 100 años hay cámaras de la zona de 50 46 60 años sin embargo Pehuajó creo que ha marcado tendencia en eso y también con la actividad que siempre ha desarrollado así que hacer justamente tuvimos la visita del nucleamiento el nucleamiento se reunió en Pehuajó en el predio de la Expo y bueno recordando los distintos aniversarios que se han sucedido en este último mes bueno ahí nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la Cámara de Comercio de Pehuajó en toda la zona y bueno también hay que mencionar lo que es la sociedad rural que a nosotros nos deja participar y desarrollar todas las ganas que tiene la comisión directiva actual y el equipo de los empleados de la Cámara para poder hacer esta Expo que como siempre decimos es la Expo de la ciudad y de la zona así que a potenciarla hoy hablábamos con los chicos de las experiencias personales que imagen se te viene a la cabeza si pensás en tus primeras Expos siendo chico en las primeras que viviste que imagen se te viene exacto es el evento que uno siempre recordaba porque desde chico nos podíamos venir solos estamos hablando de mi 55 o sea que era muy distinto a los 10 12 años nos podíamos venir solos con un grupo de amigos y recorrerla como pasa ahora que hay chicos muy jovencitos y andan recorriéndola entonces uno venía a ver toda esa maquinaria pero volviendo a ese recuerdo también era muy lindo ver los animales es algo que tenía mucha más importancia la ganadería ver todo tipo de animales no solo una vaca un toro un caballo sino ver las ovejas recorrer esos corrales pero trae unos muy lindos recuerdos que incluso en esa época la rural era como que estaba en el campo ya estaba alejada de la ciudad entonces ahora estamos prácticamente el predio de la rural está quedando casi dentro de lo que es el casco urbano muy cerca de toda la población bueno se sueña en grande para lo que viene se sueña siempre en levantar la vara un poquito más y tenemos siempre ideas todo lo que vamos haciendo es apostando a futuro como bien saben esto quizás lo que están haciendo hoy ustedes acá el año pasado era algo impensado y a veces el estar en contacto con otras instituciones que lo van desarrollando que lo han hecho es lo que enciende algo decir pero esto va por ahí y lo mismo es con el tema de la expo ver de qué forma podemos lograr que esto sea más grande hay un predio muy amplio cada vez se va agrandando entonces estamos en condiciones de poder soñar creo que sí que se puede soñar con una expo en octubre septiembre octubre de cada año más importante más grande y también en cantidad eso sería algo muy importante porque el predio es muy muy importante muy lindo tiene mucha arboleda da para mucho da para mucho se puede organizar cualquier cosa un montón lo que vos quieras sí sí está está muy bueno en los últimos tiempos he recorrido distintos predios de las expo de la zona y no hay una porrada uno siempre quiere lo de uno pero no hay no hay un predio en la región estamos hablando de expo es muy importante va a dar nombre la de Bolívar que dura dos fines de semana yo te iba podés creer la iba a comparar con esa porque es con la que yo tuve la oportunidad de ver y el predio no se compara es de la magnitud exacto la sombra la extensión que tiene este predio no hay que compararlo y así podemos enumerar varias no puedo decir que he ido a pero tenés tenés un parámetro como para comparar da para mucho y entonces hay que aprovecharlo y también hay que aprovechar el acompañamiento siempre agradecemos porque cuando sale la venta de los stands siempre tenemos nuestras dudas de que uy que va a parecer caro porque uno apuesta muchísimo en esto y resulta que todos los stands se agotan los sponsors nos están ayudando entonces tenemos que pensar en el futuro en grande ir agrandando por supuesto por supuesto porque da Dani queremos agradecerte un montón la oportunidad que nos dan para estar y bueno la presencia tuya acá nos vamos a seguir viendo el fin de semana seguro y la buena onda porque hacen que se disfrute lo estamos disfrutando mucho bueno ojalá por supuesto que nos vamos a seguir viendo acá estamos prácticamente nos instalamos todo gran parte de la semana y ni hablar el fin de semana estamos acá nos van a ver caminando paseando por los distintos stands y bueno por ustedes que este desafío bueno cuando pase esto podamos brindar por el éxito de todo lo que han trabajado porque le han puesto mucho y bueno ya nos estaremos viendo y invitar a todos que se acerquen y que disfruten de esta expo que tanto 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 le ponemos y que tanto queremos que se disfrute Vero te quedas a cargo un ratito mientras yo lo acompaño a Dani a ver como te haces con este desafío quedate tranquila Verónica quedate tranquila Verónica que acá estoy yo yo te digo que si no lo tengo a él chicos a ver es como un complemento podes creer que me siento mal si no lo tengo escuchame me estas viendo si donde estas donde estas pero me veo ah si me veo ahi estas ah bueno 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 como que me dio sabes que me puse pálida no puedo estar lejos de vos no bueno bueno la gente esta entrando al predio de la expo y fijate si nosotros yo me doy vuelta acá vos vas a ver que la cámara va a tomar un poco de lo que esta pasando de la gente que esta entrando a esta expo 2024 y es un poco lo que esta pasando en vivo la entrada es donde esta ubicada la carpa de la radio asi que la gente se va acercando por aca y bueno te vamos mostrando un poco de lo que esta pasando en www.urgan985.com hermoso guarda el chimancaso hacemos un favor escucha menso andate mas para atras para atras para atras para atras para atras sin mirar si se caerá haré que se caiga la pileta no 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 ah quería que se caiga la pileta ah bueno que amiga que compañera ya esta comprada esa pileta ya esta comprada no la canilla esta comprada ah la canilla la canilla esta comprada ahora voy a si queres sacame un toque lucho de aire porque voy a a saludar a la gente que esta por alla y vamos a a levantar un poquito aca el audio bueno como como estan escuchando bien ustedes se escucha perfectamente perfecto y acasas bueno vamos a ir a buscar que vamos a ir a buscar primero vamos a ir a buscar el algodon de azucar si vamos a ir a entregar algún voucher que les parece porque mirá lo que es si viste como fueron pasando las horas si se vuela y la vista nuestra también fue cambiando de el predio como se va llenando de gente como esta cada vez mas lleno entonces nuestra vista tambien cambia claro y se empieza a poner espectacular para ir a salir a buscar gente yo tengo acá tengo un par de vouchers asi que ahora por ahi capaz que podemos entregar algunos y obviamente la gente le pone onda obvio bueno asegurate de que lo que vayas a preguntar tenes que saber la respuesta primero claro no se fue sin producir claro es el tema te fuiste sin producción tenemos bueno por lo pronto sabemos que son mas de 200 dijo no Dani mas de 200 stands si no si si vamos a meter consignas y a algo bueno algo después numero de expo puede ser tambien tambien esa chequemos esa y el centenario claro cuantos años cumple la cámara de comercio claro pregunta fácil va a ser fácil pregunta relativamente fácil porque te encontras con el logo en cualquier lado asi que si queres podes arrancar con esa cuantos años cumple la cámara de comercio te parece di al de urban tambien podemos preguntar perfecto bueno chicas venga venga como andan todo bien todo tranquilo por acá nombre bueno acá nombre Juanita Juanita como estas todo bien bien bueno que estaban con amigas que estaban haciendo estaban disfrutando de la expo si con la familia nombre tu nombre como te llamas Camila Camila como estas todo bien con quien viniste con tus amigas y que onda hace calor no hace calor hace calor bueno bueno gracias bueno chicos guarda que están todos los micrófonos abiertos igual está buenísimo porque lo que estaba diciendo es que buena gente yo siempre digo cosas lindas así que no te asustes nos pasa con Daniel nos pasa con Daniela con Caro con toda la gente que nos fuimos cruzando de la organización que son super predispuestos o sea todos preguntando che necesitan algo más como están y demás entonces nos pasa eso así que ya sabiendo que están los micrófonos solamente tiramos flores obviamente obvio claro así somos es así y la gente acá está se acerca a la expo vemos la entrada el acceso acá y nosotros tenemos acá las cámaras en vivo así que la gente se puede acercar y puede charlar también con nosotros nos puede contar un poco de cómo arranca el fin de semana porque tenemos dos días de expo acá de cobertura de la radio así que bueno super contentos por estar también acá vení vení capo vení vení ¿cómo estás? ¿todo bien? bien ¿tu nombre? Renato bueno Renato ¿qué estabas haciendo? nada nos estábamos yendo pero estaba muy bueno me gustó el 2008 muy bien perfecto ¿veniste con la familia? ¿con amigos? sí con mi tía y mi hermana con la tía perfecto bueno ¿y te llevaste algo? ¿te compraste algo? no pero me subí a los juegos a los juegos perfecto ¿a qué juegos te subiste? no sé cómo se llama pero el de saltar y uno del agua no sé qué buena onda ¿copo de nieve o pochoclo? pochoclo ¿pochoclo o helado? helado helado ok le vamos a regalar entonces un cuarto de helado del choco le vamos a hacer entrega acá de este voucher así que a disfrutar amigo muchas gracias bueno ahí está la gente ¿estuve bien? ¿o no? muy pero muy bien sí estuviste muy bien no le íbamos a hacer unas preguntas muy técnicas aparte piloteaste que eligió el pochoclo sobre el sobre el copo de nieve sobre el copo de azúcar me dolió un poquito sí te dolió pero bueno está muy bien vamos a ir por algún copo en cualquier momento a por el copo guarda a Willy con el audio que a veces se chimanguea ¿viste? puede ser puede ser nos vamos a acercar entonces exactamente si toda la gente pasa por ahí exacto bueno mucha gente que se acerca mucha gente de la zona también hemos visto que han venido así que también saludar a la gente que se acerca y que por supuesto recorre esta Expo 2024 en esta edición con amigos que vienen de todos lados y bueno con la radio acá está presente en vivo señora ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿todo bien? bien ¿nombre? Mirta bueno Mirta ¿qué vino con la familia? ¿con amigos? sí con mi hija mi tía y mi esposo perfecto bueno ¿siempre vienen a la Expo? sí nos encanta perfecto bueno en esta edición 2024 ya estuvieron viendo algún stand o algo recién llegan recién llegamos bueno muy bien y con ganas de ir a visitar algún comercio amigo o algo 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 como mirar sí 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 bueno muchas gracias gracias vos bueno ahí está perfecto reme 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 vamos qué grande bueno la gente que va acercándose por supuesto ustedes sigan el estudio adelante siempre quise hacer eso adelante estudio adelante ustedes bueno qué lindo cada vez más gente entra yo pensé que en algún momento porque no sé en qué momento del día deja de entrar gente viste como que el pico empieza a bajar claro pero sigue entrando gente ¿sabes que no sé hasta qué hora es también? hasta la hora que quiere la gente prácticamente ¿hasta qué hora? hasta que te echen hasta que te echen claro hasta que hora te quedas en la Expo hasta que te saquen hasta que te saquen hasta que te saquen si igual la pasas bien en un lugar hasta que hora te quedas hasta que alguien te diga che no podés estar ahí tal cual te da razón se va ¿qué pasó? estás centrado y no sé ¿por qué? nariz cámara nariz cámara ahí bueno ¿cómo vienen? yo vengo re bien ahí están pidiendo el link para poder escuchar desde todos lados para poder ver así que urban985.com en la página para que lo puedan compartir porque hay mucha gente que no puede venir a la Expo pero quiere de alguna manera vivir lo que está pasando para recordar algunas cosas para ver cómo se está viviendo en esta jornada y para también ver a ver en qué momento se puede venir para acá claro que sí ¿cómo estaba afuera Enzo? no ¿clima? no está mucho mejor que acá pero bueno no quieren prender el aire yo les dije prendemos el aire ventilador no, no, no prendamos el aire eso estoy bien igual estoy re bien bueno, está bien está perfecto no, no hermosa tarde la verdad que como decimos hermosa jornada como para que la gente se acerque se venga hasta acá hasta la Expo no lo duden porque por ahí hay gente que dice ay no no sé si capaz que me quedo en mi casa no quiero no, hay que venir no, venite venite exacto exactamente ¿qué pasó? el editor se fue del otro lado no quiere trabajar ¿por qué se fue? está relax está bien está relax está bárbaro relax hay que descansar un ratito no viene mal la pasó mal en las últimas horas ¿por qué? calor se puso muy nervioso se comenta que se puso en cuero ¿es verdad? no, no porque tenía un tenía un inconveniente ¿qué le pasó? una cuestión glandular no, lo que pasa es que está metiendo mucho abdominales y quería mostrar yo no alcancé a verlo quería mostrar la B no me consta dice que al sol se le notan los abdominales entonces se ponía exacto pero anoche no la pasó tan bien dice que no podía dormir por los nervios ah, es verdad ¿en serio? me mandó un mensaje como a las 4 de la mañana me dice amigo, acá estoy no puedo dormir tengo maripositas en la paja estoy tomándome un café en mi casa y nosotros le decíamos no, es porque estás enamorado no, son los nervios no, tengo gastritis no sabíamos bien qué era ¿qué diferencia hay entre gastritis y gastroenteritis? no, ya no sé gastritis creo que es que te arde y gastroenteritis te haces encima gastroenteritis te haces encima es el colitis no, no no, pero es por la gastroenteritis ah, ok, ok, ok bueno, en conclusión Eric tenía todos los síntomas ayer que no sabíamos si era amor o nervio lo estamos cuidando sí, lo estamos cuidando lo ponemos a la sombra, mirá te queremos señores, señores la radio en vivo y algo de lo que pasó en cada uno de los galpones te lo contamos en el aire de la radio así que si querés quedate con nosotros porque hay más entrevistas hay más de lo que pasaba y te lo contamos acá en el aire de la radio que se escucha y se ve así que si querés mandate urba985.com y a esta hora de la tarde buenas felicitaciones ¿cómo estás? muchísimas gracias bien, súper contenta porque bueno esto es todo esfuerzo así que lo hacemos todos nosotros desde cero y la verdad re contenta bueno, contanos ¿qué traes? bueno, son bombachas de campo hechas desde cero se toman medidas trabajo por redes por el momento por ejemplo bueno los botoncitos se los hacemos con impresión 3D por eso es que traje la impresora personalizados tienen así como unos corazoncitos y bueno y después hacemos también remeras que son personalizadas y ahora agregué boinas tejidas todas tejidas a mano así que bueno pero el fuerte de nosotros son las bombachas de campo ¿cómo venís viviendo la respuesta hasta ahora? bien, bien súper bien a la gente le gusta muchísimo así que bueno re contenta ¿qué esperas de la expo? mucha propaganda la verdad no sé este sí, me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo bueno, mucho trabajo en la previa acá mucho trabajo sí, sí todo a pulmón pero bien bien es lo que vale prácticamente este bueno ambientarlo todo campo este año así que bueno bien felicitaciones por el premio por favor muchísimas gracias bien muchísimas gracias la verdad que contenta realmente este año el clima nos acompaña en todo y tenemos un pabellón realmente con gente muy buena muy copada y somos todos artesanos eso es lo lindo bueno trajiste un poco de todo traje un poco de todo traje materia sustentable todo lo que es fracking design tiene historia porque están hechas de las bolsas que se reciclan para los pozos de vaca muerta de YPF que imagínense que llevan 40.000 toneladas de arena es una comunidad de mujeres lo cual se reciclamos las lavamos y lo que hace eso es que podamos hacer diseño entonces no se quema y evitamos el nivel de carbono en el aire después tenemos todo lo que es industrializado y después tenemos todo lo que es reciclado a la vez tenemos una cápsula con la familia que está a la batería y bueno y después todo lo que pueden ver industrializado después está en escena la parte de indumentaria bueno como venís viviendo la respuesta de la agenda hasta ahora muy buena siempre para mí fue una vidriera excelente en todo tipo de no sé de gente de edades de todo lo que se manifiesta que vos ves al circular socialmente ¿qué esperas de esta expo? que vayan al comercio y conozcan aparte de todo esto la calidad de los productos que lo puedan vivir invitaciones muchísimas gracias a ustedes bueno muchas gracias buen día súper contento súper súper contento la verdad que no lo esperábamos uno lo hace con amor y la verdad que nada sorpresa súper contento y agradecido a toda la gente de la expo y a los que van a venir que recién estamos arrancando han trabajado mucho para hacer una apuesta llamativa sí 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 tenemos una particularidad que la mayoría de los productos nuestros como verán tiene ya un color particular eso ayuda que por ahí sea un poco más vistoso ¿cómo venís viviendo hasta ahora la expo? con calor por sobre todas las cosas pero bueno nada con expectativa vamos a ver qué pasa hoy a la tarde mañana bueno la gente pasa y se queda mirando sí 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 la gente es curiosa y es llamativo así que bueno y nosotros también que somos somos nuevos nadie dice che no sabían que estaban acá en Pehuajoba así que nada bien contento bueno ¿cómo lo ves como vidriera? perfecto perfecto es más recién la gente nos consultaba cuánto vale esto o aquello no hicimos un stand para la venta sino para mostrar qué es lo que hacemos que estamos en Pehuajó laburamos en la zona también y que nos conozcan bueno felicitaciones bueno muchas gracias chicos bueno muy bien lo que está pasando en la expo lo vís acá en el aire de la radio si querés mirarnos escucharnos descargarte la aplicación hay mucha mucha gente conectándose con nosotros así que un abrazo muy grande a todos los amigos que están del otro lado ¿cómo viviste ese recorrido ahí por afuera? ¿cómo lo viviste? muy bueno muy bueno porque es el acceso a la expo y hay mucha gente que está pasando así que la verdad que buenísimo toda la gente que bueno que por ahí también nos felicita por la gente que se acerca que se chiquen que bueno que lo están haciendo que copado pasen mucha gente pidiendo el link de la radio urba 985.com o sea es el nombre la radio.com entran y ahí pueden mirarnos en vivo ahí estamos y vamos a seguir y también vamos a ir alimentando las diferentes redes la de la expo la de la radio y vamos a ir viviendo todo lo que estás viviendo vos desde acá adentro y todo lo que no podés vivir si estás afuera pero bueno te lo vamos a ir mostrando tanto hoy como mañana mañana también vamos a estar exacto mañana vamos a arrancar ¿a qué hora arrancamos mañana? a las 3 a las 3 de la tarde de 3 a 6 tenemos los dos días hablados charlados con la gente de la organización que nos permitió estar acá hicimos un laburo en conjunto y bueno siempre lo vamos a recalcar todo el tiempo porque la verdad que fue espectacular poder proyectar algo así que para nosotros también fue una apuesta grande juntar el equipo grande poder en la previa armar esto que se armó exclusivamente para acá y que a partir de acá también nos permite hacer un montón de cosas vos sabés Eva que tengo amigas como Noe que está mirando la transmisión en vivo y recién me manda una captura dice tremendo chicos muy linda la transmisión así que le mando un beso muy grande para Noe que está mirando se ve espectacular muy lindo todo hay que tener en cuenta eso yo no 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 me peiné y bueno y claro ahí está ahí está está bien no va a descantar lo que es muy dentro no sé si ¿qué le pasó? cuando lo vengo a buscar entre mi pago sin golpear Carlos dice no te das una idea lo que me hace es recordar Enzo a Metro cuando hacíamos exteriores Charlie que está mirándonos desde Capital la verdad se pasan chicos felicitaciones de corazón son unos grandes profesionales y sos mi amigo que era me hace emocionar que me manda así que le mando un beso muy grande a Charlie que está del otro lado escuchando y mirando la transmisión otro de los tantos que de alguna u otra manera forma parte siempre siempre hablando de Charlie tenemos otro Charlie tenemos otro Carlito Charlie Charlie estás ahí que es el que nos dio una mano muy grande nuestro carpintero que nos nos emparchó de alguna manera las cuestiones que teníamos en el camino exacto porque bueno nos encontramos con algunas dificultades y Carlito nos dio una mano grandísima para también poder estar acá tal cual yo hablaba también de otro Charlie que también está con nosotros así que le vamos a un saludo muy grande a todo el equipo de Rango que armó la pantalla que lindo no solo armó desarmó la pantalla desarmaron la pantalla de King y la trajeron a Caldera desarmó armó corrió volvió a correr le dijimos che puede ser un poquito más acá bueno dale y decí que pudimos negociar que hoy a la noche no usen la pantalla porque si no tenía que volver a armar volver a desarmar así que bueno tuvimos ahí hablando con Rodriero de otra parte y dijimos che Rodriero Rodro todo bien escuchame necesitás todos los módulos me dice no necesito quedate tranquilo no pasa nada vos manejate nos conocemos bueno King dijo que nos acompaña en serio y hacen posible también que estemos en el aire de Urban así que le mandamos un abrazo muy grande mirá un salchicha vos sabés que bueno uno de los integrantes del equipo tiene su su investigación acerca del perro salchicha si y asegura que es la mejor raza del mundo mirá en serio y te lo va a decir te lo puede llegar a decir en cámara que grande porque tiene tiene su investigación y tiene su porqué claro mirá no te lo sé explicar en este momento pero tiene que ver con su corazón por su forma ergonómica por el pecho grande ¿cómo le ponés de nombre al salchicha? yo tengo una amiga que es chimuelo le puso ay mirá que bonito es muy salchicha mirá lo que es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Floppy mirá a ver Floppy ay 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 que no se asuste vos sabés que si se asusta se hace pis ¿no? no ¿no? bueno bueno ¿qué pasa? bueno tenemos un salchicha ché que lindo si no quiere saber nada no quiere saber nada ¿hace mucho que vinieron? ¿o recién llegaron? ¿más o menos? ¿qué vieron hasta ahora? ¿qué les gustó más? bueno ahí está ahí va pobrecito ahí está perfecto ¿qué les gustó más? ¿sí? bueno a seguir jugando gracias bueno muchas gracias chico buena onda bueno ahí está pobrecito le pusimos nervioso bueno le pusimos nervioso uro95.com la página de la radio pueden entrar pueden mirarnos escucharnos conectarse con nosotros así que bueno bienvenidos a la gente que está del otro lado a todos los que están arrancando la tarde con nosotros hay amigos que recién se conectan con nosotros así que les mandamos un abrazo muy grande pantalla que también podés ver cuando cuando accedes al predio no tan cerca a lo lejos porque cerca como que es la cuestión de la pantalla claro otro recuerdo otro recuerdo el payaso mala onda no 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 el payaso inflable sí o sea era un inflable con forma de payaso que en realidad lo que tenía de payaso era lo que le ponían arriba sí y vos te metías con un montón de chicos más a jugar ahí adentro no me acuerdo era una especie de colchoneta o una carpa redonda que se inflaba ah es verdad sí de aquel lado de aquel lado exacto y tenía lo único que tenía de payaso era lo que tenía arriba de todo ese área estaban los karting también ahí exactamente es lo que dijiste en el mismo lugar claro perdón pero sí sí es verdad claro que llegaste a jugar sí sí bueno en ese payaso no sé qué puede llegar a tener la idea del que inventó el payaso meter 10 12 pibes gritando corriendo y saltando ahí adentro era buenísimo no era tan divertido que digamos porque algún molestón te llevaba no pero era buenísimo era muy bueno vos porque sos de los que pisa el resto pero algún molestón te llevaba bueno bueno puede ser yo era muy tranquilo con mi grupo de amigos íbamos y sos del samba sos team samba samba que pildor escuchaba yo mucho te subís al samba vero me encanta me encanta me da miedo me llegó la data que el pelotero ¿sabes que me gusta mucho el pelotero? ah sí qué lindo el pelotero a mí me contaron que Verónica la tenía muy clara en el samba dice que gente que se paraba al medio dice que Verónica se la pasaba se la pasaba al medio sí dice que horas y horas en el medio del samba estaba sí y dice que todas la miraban y ella tomaba mate arriba del samba que me venís a mí si yo en la frase era en ese momento que me venís a mí si yo tomo mate arriba del samba bueno con esa vara en la media no, no, sí sí, traemos en un ratito más gente a la mesa exacto porque hay un montón de gente dando vueltas y hay un montón de gente que hizo posible que estemos acá y también que nos cuenta un poco el detrás de la organización escena y cómo se arma todo esto porque claro vos vivís esto porque un poco lo decía Daniel el presidente de la Cámara de Comercio vos lo vivís durante tres días no venís viernes sábado y domingo pero esta gente está todo el año armando esto todo el año es cierto es verdad mucha movida chicos se ve mucho yo estuve recorriendo un poquitito y es impresionante después de esto cierran el domingo y yo creo que duermen todo el lunes el lunes no existe nadie seguro que nos dijeron después del martes me parece claro claro tenés que desmontar si 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 bueno quieren escuchar algo de música mientras ponemos una canción vamos a escuchar si alguien desea una mora un plátano también comimos plátano alguien desea un plátano urban985.com perdón y también a través de whatsapp hay mucha gente que se sigue sumando que sigue mandando su mensaje y también nos puede contar su experiencia en la expo nos puede decir bueno cuál fue cuál es su primer recuerdo de la expo también que no sé que se acuerda alguna de las consignas si quiere contestarla también es verdad y lo que sea sigamos al aire en la expo pehuajó 2024 en vivo por stream hasta las 6 de la tarde estamos acompañándote en este sábado y también lo vamos a hacer el día domingo en esta puesta en escena de la expo pehuajó en donde la gente se sigue sumando es increíble la cantidad de gente que está recorriendo el predio el día sábado y pensar que el día fuerte a priori es el día domingo así que lo que se está viviendo ahora es espectacular el viento se calmó el sol bueno hace de las suyas obviamente estamos en esta época pero bueno así y toda la gente se animó a venir a la expo está disfrutando en familia recorriendo ahí están de lo que quieras para recorrer podés comer podés disfrutar de un mate en la sombra hay un montón de sombra hay árboles hay todo lo que vos quieras para disfrutar de esta expo y encima si no podés venir nosotros te la contamos con los expositores con los organizadores con la gente que viene todo lo que quieras pasa en urban985.com acá estamos en la radio que marca tendencia en una radio que comenzó allá a las 3 de la tarde esta transmisión y por supuesto podés entrar a nuestra página o descargarte la aplicación en este preciso momento en vivo así que obvio que le vamos a mandar un abrazo muy grande a los amigos que van llegando a través del streaming de audio y video que tiene la radio en este preciso momento tenemos algunas entrevistas más que vamos a poner a la aire exactamente estuvimos hablando con el presidente de la sociedad rural de Pehuajó una de las entidades que organiza esta expo con Lucas Fernández Long que estuvo presente en lo que fue la apertura oficial en el día de ayer de la expo con la cena con la premiación y demás y fue parte de quienes dieron los discursos de apertura los discursos oficiales y estuvo hablando con nosotros hablando un poco de la situación en general de cómo lo viven ellos a la expo desde su sector desde el sector rural desde los productores desde todo lo que está pasando y de todo lo que se vive para poner esta expo a disposición de la gente No, la verdad que re agradecidos de toda la gente que que le está poniendo una guerra espectacular vos ves el trabajo que hay cada cosa lleva un montón de trabajo de que vino uno y instaló una pileta hizo el pozo puso la pileta la llenó de agua no sé pero digo cosas rarísimas viste la verdad que muy contentos con con el acompañamiento de la gente eso está muy bueno y está muy bueno que las instituciones de Pehuajó trabajemos juntas más allá de que cada uno tiene su visión pero que podamos trabajar juntos en pos de algo está muy bueno porque eso aparte te va generando cierta empatía y cuando te dicen no porque el otro es no pará no me hagas el cuento yo lo conozco ¿entendés? o sea es como que esto va sacando algunos pruritos o prejuicios que nosotros tenemos ¿no? así que no la verdad re agradecido de la gente de toda la la gana que le pone para hacer esto ¿no? porque la verdad que este año está muy grande muy grande bueno uno de los objetivos de la expo que es tender redes justamente sí por supuesto aparte que digamos como que desde el chico que está aprendiendo a tocar el bombo y viene y hace un espectáculo el que canta el que vende una cosa otra cosa un servicio un poco la idea nuestra de la exposición es tratar de que poder mostrar todo lo que se hace en el acá en el partido de Pebojó y que y que los jóvenes vean que se puede hacer cosas nuevas ¿viste? y que todo va cambiando y que acá en este partido hay un lugar para ellos que no tienen que emigrar no se tienen que ir a otro lado que acá en Pebojó pueden generar su familia vivir y en función de eso es el objetivo nuestro tratar de que frente a todos los conflictos que van surgiendo que siempre sea o intentar buscar las soluciones que no lleven a bajar la producción buscar soluciones que no lleven a aumentar la burocracia buscar que no te aumenten los impuestos ¿entendés? que sea todo al revés o sea que a todas las empresas chicas en vez de tener que llenar papeles y papeles y papeles no, démosle una mano ayudémoslo expliquémosle démosle nuestra experiencia de cosas que ya vivimos que les pueda ayudar a ellos para 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 progresar más ¿no? y contentos porque siempre se van sumando cosas nuevas ahora qué sé yo empezamos a transmitir por streaming un montón de medios como ustedes a los cuales le agradecemos porque sin ustedes la verdad que es mucho más difícil hacer que que las cosas que nosotros hacemos lleguen a la gente a esta hora de la tarde queremos que te conectes con nosotros a esta hora de la tarde queremos que nos cuentes tu experiencia si por ahí capaz estás desde algún lugar disfrutando de la radio y nosotros no lo sabemos para nosotros es importante que nos mandes tu mensaje y nos cuentes porque por ahí hay gente que nos anima a mandar y dice no qué voy a mandar manden, manden y cuenten cuenten un poco de cómo es la gente que manda también se puede ganar un voucher no solamente son para la gente que está acá en la expo también podemos en algún momento si metemos una consigna y se suman por ejemplo con una experiencia en una expo ¿por qué no? ganate un voucher contanos tu experiencia y ganate un voucher alguna anécdota graciosa también algo que te haya quedado en el baúlcito de los recuerdos ¿nunca te quisiste subir a una de esas máquinas gigantes que vienen a la expo? sí te dan ganas después de arrancar un tractor a mí me dan ganas de arrancar en el el fumigador el grandote ese que está ahí por ejemplo el mosquito ese que le decís vos terrible monstruo eso el mosquito vos sabés que Santi está del otro lado y nos manda estoy tratando de capturar esta foto perdón como la voy a mostrar de una manera muy ordinaria al aire porque no tengo para poncharlo acá pero dice termina el partido hoy y fíjate esta imagen que está con el televisor del partido y de fondo la radio bien ahí con el ipad mirándonos en vivo que grande así que un abrazo muy pero muy grande a Santi y a toda la gente que está del otro lado 609850 si querés dejar tu mensaje y nos contás desde donde estás 2396 perdón por no decirlo al 2396 609850 y ahí podés este contarnos cuál es el lugar en donde te encuentras Willy claro Marlita mirá lo que me hizo con el mate ¿qué hizo? ay viste perdón claro yo lo seo ahora está lavado y quedo como que se ve un mate malo Verónica está llamándome Katka dos minutos porque dice que tiene tierra y bueno entonces tengo problemas siente tierra en su cabello la escuché con la conversación detrás de carpa y le decís me cae me cae siente tierra en mi cabello digo bueno estamos en una expo tampoco viste claro pero bueno eso es así viste si podremos rescatar algo si salimos yo me quedé pensando en ver si podemos alguna el algoncito yo hoy me quedé te digo vuelvo a lo de los alfajores que visitamos hoy que una pinta tenía eso otro puesto que tenía embutidos chacinados unos chorizos secos unas bondiolas era una cosa espectacular te dan ganas de quedarte a vivir o por lo menos un ratito ahí nuestros amigos de carnes el uno que siempre nos están mirando hoy están acá en la expo bueno si querés algo rico tierno y demás lo vamos a tener en un ratito a Seba bien Seba de carnes el uno nos puede llegar a contar cuáles son los secretos de un del asador un buen asador sí el asador tiene su secreto claro aunque te digan que no claro hay algunos datitos que por ahí nosotros no tenemos los normalos la gente la gente no ¿cómo se dice? la gente que no sabe hacer un asado es común es común eso el tuco de la abuela le sale solo a la abuela claro algún secreto tiene o te puede salir un asado pero medio zafable pero un asado bien bien hecho que vos decís qué buen asado que dice este tipo ¿lo dirá? en el grupo siempre nosotros tenemos por ejemplo a Omar que hace muy buenos asados mirá ¿es bueno? vos tenés vos tenés la aposta ¿es bueno Omar haciendo asados por ejemplo? Omar haciendo asados muy bueno mejor del grupo cuando hace la pregunta digo a ver qué contesta Omar ha sido que estaba escuchando estaba desconectado y viste que dijo lo mismo que yo está aparece pero no está bueno el asador ¿te dice el secreto o te tira una mitad un poquito y no te lo redondea no te tira yo creo que depende la data que quiera bajar depende no sé depende el lugar porque si te dice el secreto es la paciencia vale loco todos sabemos que la paciencia es el secreto de la vida yo tengo una pregunta ¿por qué cuesta tanto conseguir mollega? mollega una mollega y no la conseguís porque la nombrás así porque se llama mollejas no consigo tanta molleja no saben lo que me gusta la molleja no tengo límite con la molleja no bueno todo un asado de mollejas te juro toda la parrilla me vuelve loca la molleja ¿cómo? la molleja ¿cómo? tiene que estar crocante tiene que estar ¿cómo? no no blandita blandita después molleja con crema ni hablar pero tengo esa pregunta para los chicos de carnes de luna ¿qué parte es la molleja? ¿cómo qué parte? ¿qué parte de la ¿qué parte del animal? ¿es una vaca? sí ¿cómo? se va a saber no 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 es una parte de la vaca ¿y sí? claro pero no sé qué parte glandular puede ser hay dos hay una que se saca del cogote y hay otra que se saca cerca del corazón hay una que se le dice la falsa molleja que en este caso no sé cuál de las dos es pero se sacan de esos dos lugares mirá no sabía una es más sabrosa que la otra y a veces te meten la que no va la que no va y te dicen no sí sí lleva esta que es de tal cosa y no pero bueno el secreto también de la molleja corre dicho esto ¿quién me corrió? ¿me corrió esto? no 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 es automático las cámaras compramos unas cámaras que para el exterior la radio compró unas cámaras que tienen un sistema que están conectadas a las sillas si vos no te posicionás en el medio automáticamente bueno pará nos pasa algo nos pasa algo que lo está poniendo muy mal a Lucho que es nuestro director de cámara que es que nos quedaron configuradas al revés y si yo te miro a vos Vero en realidad en cámara estoy mirando para el otro lado al revés entonces yo lo que tengo que hacer es hablarte y darte la espalda probámelo probámelo para vamos a probar te doy la espalda vos dale la espalda ahí parece mirá Enzo dale la espalda a Vero dame la espalda a mí y habla para el otro lado bueno hablale hablale a él ahora hablale a Enzo hola hola Enzo ¿cómo estás bien? no pero miralo ¿cómo la estás pasando? claro ahí lo estoy mirando a Enzo ahí me estás mirando a mí y yo estoy mirando para allá que divertido entonces para vos acomodarlo en vivo en el box 1 box 2 y box 3 box 1 tengo que ir yo que yo miro para allá o no claro exacto no estoy bien yo ahí o no claro pero ella y no porque yo miro así entonces tenés que estar vos en el box 1 el director de cámara vino borracho para mí que hay algo en el box 1 tenés que estar vos ahí ¿quién? no en el box 1 tenés que estar él en el box 1 tenés que estar la cámara 3 ahí está en el box 2 tiene que estar Verónica y en el box 3 tengo que estar yo ahí eso me dice claro o sea ahí ahí está si yo te miro claro ahí sí pero vos me estás mirando a mí ahora no no ves claro ahí sí ahí está ahí está vea mírame a mí te estoy mirando a vos ah perfecto entonces ahí está ahí está era una cámara arreglado solucionado esto dicho todo esto continuamos listo guardar listo están todos bien ahora estamos bien todos bien no no porque hay que acomodar todo bien porque si no después se arma el bolongui bueno nos queda por delante el secreto del asador con seba que va a venir en un ratito de carnes el 1 es seba peña sebastián peña que nos tiene sí o sí nos tiene que dar el secreto se viene joe joe que va a venir también de la mano de pinos seguros y nos va a contar algunas cosas pero claro también joe nos va a contar algunas cosas de la organización exactamente mira está viniendo para acá muy bien vení vení porque yo y claro él viene como parte es uno de los puentes que ha hecho que estemos acá al que le vamos a agradecer ahora obviamente porque es uno de los responsables pero también tenemos que hablar de un montón de cuestiones porque pinos seguros está presente en la expo es uno de los auspiciantes de la expo y también queremos saber un montón de cosas por ejemplo estuvimos tramitando antes de venir a la expo todo lo que son los seguros de las cámaras de la gente y demás que bueno la gente de pinos seguros obviamente nos ayudó con eso y bueno vamos a hablar un poco de dos cuestiones primero gracias joe por estar acá y gracias por permitirnos estar acá ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? vengo recién de la parte campero viendo un poco cómo está la actividad allá atrás en primer lugar no gracias agradecido somos nosotros porque para nosotros es una gran oportunidad que estén acá creo que es el comienzo de algo muy lindo que queremos empezar a hacer y bueno muy contento hay un montón de gente la verdad que el día acompaña ahora se ha levantado un poquito de viento pero acompaña un montón y bueno muy contento por esta oportunidad y por este proyecto que espero que sea el comienzo de algo más grande ¿cuántas horas dormiste en total en toda la semana? no las primeras el lunes y martes dormí bien a ocho horas siete horas y pico ya el miércoles no se duerme y dormí poco sí sí no los últimos días son tremendos son tremendos con problemas que aparecen en ese momento cosas que hay que resolver ya cosas que no te esperás inesperadas y bueno se pone se pone se pone brown bueno pero acá es el momento de cosecharse cosechala sí y te diría que ya hoy a la tarde ya bajas mucho mañana es más disfrute porque ya la mayor parte de las entidades están y mañana queda aprovechar el día disfrutarlo y bueno cosechar la bala que venimos muy bien ayer la cena salió espectacular hoy el día nos acompañó está haciendo un día bárbaro y tenemos otro en acompañamiento una gran cobertura también por parte de ustedes estamos muy contentos y bueno esperemos que siga así que termine que ilumine de la mejor manera mañana todo redondo porque hasta el viento calmó todo increíble espectacular la verdad que nos acompañó tenemos el acompañamiento yo con la música ¿cómo estás Willis? ahí porque la sentía un poquito alta pero era por eso no, no ahí está tenemos el ambiente también ¿qué pasó? ahora vamos a bajar la tecla de aquel lado porque claro Pino Seguro se hace presente y tenemos que saber un montón de cosas para estar acá tenemos que venir tranquilos y venir tranquilos quiere decir que venimos asegurados sí, la verdad que es decir que se toman todos los recados para este evento tanto el personal como el que trabaja como la responsabilidad de seguir para el evento la verdad que en ese sentido trabajamos mancomunadamente con la rural y ellos también comparten conjuntamente y adaptarlo como cámara compartimos esa visión de estar tranquilos y de tratar de cubrir la mayor arista posible algo siempre se puede pasar pero se viene cubierto y en el caso nuestro bueno yo en el caso particular de la Expo tengo un estatus asesoro trato de no ingerir en la decisión final porque tengo algún interés pero sí trato de asesorar lo más que puedo en las coberturas que se pueden dar y en las necesidades de tenerlo bueno no vas a traer semejante bicho como la fumigadora que está acá y no lo vas a asegurar por ejemplo no seguro bueno no seguro ellos seguramente además eso en la maquinaria propia esa está asegurada desde el momento que sale de la concesionaria porque estamos hablando de valor nubial la gente está tomando más conciencia de asegurar sus cosas viste que es una cuestión que fue evolucionando con el tiempo eso se toma conciencia sí sí y también te digo te agrego que además que está tomando conciencia el contexto económico también hace repensar a más de una persona decir bueno tal vez antes uno podía con más facilidad comprarse un televisor un electrodoméstico una lavera y hoy la verdad que si se rompe está muy caro entonces también eso ha ayudado a tomar conciencia seguimos trabajando en mejorarla porque hay ciertas cuestiones que prioridades que creo yo con relación te pongo un ejemplo todos cuando nos volvemos locos por el seguro del auto tenemos un auto y tenemos que hacer el seguro y tal vez tenemos nuestra casa que nos costó un montón de esfuerzo construirla y no tenemos cobertura contra incendios normalmente el auto cuesta mucho comprarlo pero bueno en una vida económica de una persona una persona puede aspirar a volver a comprarlo construir tu casa de vuelta no sé si llegas entonces es muy importante es muy importante generar esa cultura y nosotros como productores asesores también trabajar eso porque a veces la persona no sabe o no se dio cuenta y bueno ese es nuestro trabajo claro el tema es el desconocimiento el desconocimiento y a mí me pasó me pasó con el televisor y la pregunta era ¿está asegurado? y es justamente una vez que se rompió una vez que se rompió que lo tenías así en pedazos pero escuchame ¿está asegurado esto? todo riesgo y es lo que vos dijiste no es como o sea arreglarlo me salía el 90% del televisor no me voy a imaginar nunca que se me iba a romper el televisor y a partir de ahora justamente voy a recurrir a asegurarlos ese tipo de cosas el combinado familiar del hogar incluye en un apartado el todo riesgo para lo que es la línea blanca y los equipos electrónicos los televisores el SD bueno seguro está la Playstation también la barropa la vasquilla la de la bueno y ahí está cubierto eso ¿no? la baja tensión de un aire acondicionado que se quema también está cubierto se cae la el televisor se te cae la pantalla me conoces el nene bueno te pasó eso se le cayó eso está cubierto excelente es todo riesgo soy medio zapallo lo estaba corriendo de lugar lo estaba limpiando y se me cayó me cubro igual yo fui zapallo lo di contra un contra una manija no tengo más televisión o sea no es que el productor te dice no mirá por zapallo esto no te lo cubro por zapallón por zapallón esto no 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 a ver son bienes específicos ¿no? es para justamente te digo equipos es línea blanca y equipos electrónicos dentro del domicilio además se puede cubrir lo que son los equipos que salen en el domicilio en móviles que puede ser nodu, netu, tablet eso se cubre también contra todo riesgo pero con la ventaja que tiene que es en todo el mundo o sea vos te lo llevas te vas de viaje en Argentina a otro país y lo tiene cobertura lo único que no se cubre en ese caso es el hurto el hurto a diferencia del robo eso lo dejo y lo dejo arriba de la mesa y me lo llevo o sea tenemos me pasó esto a ver hubiese sido es que parece es increíble pero me pasaron varias cosas y no sabía que había puedo adquirir un combo suponte con lo que vos me nombraste que incluye lo del aire todo eso no lo había pensado bueno le llamamos seguros integrales porque son más de una cobertura la cobertura principal de una integral es como dije hace un rato el incendio del edificio es la cobertura más importante que es lo que se asegura es el valor de reconstrucción a nuevo porque vos tenés con tu instituto de casa se te prende fuego en el caso que tengas ese problema el valor de reconstrucción a nuevo que eso está dado por el valor de construcción dentro de eso agregás el robo el todo riesgo para los equipos para el domicilio para afuera del domicilio las bicicletas se pueden cubrir también es espectacular yo desconocía chicos es espectacular responsabilidad civil no no es muy completo y la verdad que no es un seguro caro cuando uno lo ve en comparación a todo lo que está cubriendo no es caro es totalmente afrontable bueno Pino Seguros en calle Gutiérrez 555 Pino Organización de Seguros bueno termina la expo nos vamos a cubrir algunas cosas ahí el tele por ejemplo el que ya se rompió no el roto no el roto no el roto no puede se venga a asegurar cubrimos riesgos que pueden pasar pero que no tenemos la certeza de cuando van a suceder y me metas me llevas un televisor roto y me estás teniendo un usón yo siempre yo he muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por estar acá es un placer poder vernos acá me pone muy contento que lo hayamos podido lograr y esperemos que sea la primera muchas gracias muchas gracias bueno yo me vine pasando en el aire de la radio un poco de lo que está sucediendo en la expo lo estás viendo a través de urban985.com así que si querés conectarte con nosotros ya sabés que tenemos streaming de audio y video y estamos todo el tiempo saludando a los amigos que se van acercando también a la carpa de la radio ¿no? ¿por qué? porque la gente se sigue acercando y también tenemos a nuestros amigos de Carnes El Uno que nos han venido a visitar justo hablando del tema del asadito bueno Vero vos estás bien si no ¿cómo? yo estoy re bien vos estás bien si vos estás bien yo estoy bien si vos estás bien todos estamos bien todos estamos bien bueno te descaras si querés la aplicación a través de Play Store y App Store lo bueno que podés tener la aplicación y llevarnos gratis a cualquier parte del mundo lo bueno que tenés la posibilidad de conectarte con nosotros y mirar y escuchar la radio y navegar a través de de la web ahí está tengo novedades tenemos al asador tenemos a la gente de Carnes El Uno que ahora en unos minutos nada más nos va a contar los secretos del asador nos dirá todo nos dirá la mitad de las cosas nos dirá la paciencia dudo vamos a ver vamos a ver hasta dónde se juega el asador para ver si nos cuenta sus secretos para que el asado no la molleja claro ¿cómo hacemos para que no nos engañen con la molleja? este 5 y 6 de octubre vas a vivir la Expo Pehuajó como nunca antes la viste Urban Vivo con todos los detalles del evento más tradicional de la ciudad vas a vivir la Expo Pehuajó como nunca antes la viste Urban Vivo con todos los detalles del evento más tradicional de la ciudad Urban Vivo desde la Expo Pehuajó vivila con nosotros este 5 y 6 de octubre vas a vivir la Expo Pehuajó como nunca antes la viste lo que pasa en la Expo lo vivís en Urban 98.5 www.urban98.5.com muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches hay gente que está capaz que mirando esto después ¿entendés? claro está la hija de Dani desde Italia por ejemplo que lo retó al padre porque dice no, tenés que mirar a la cámara no tenés que mirar pero claro en la entrevista se hace difícil no mirar al que tenés al lado y mirar a la cámara ahora vamos a ver claro qué hacemos con Seba porque lo tenemos ya en la mesa ya vino con paparazzi incluido y está Seba de Carnes El Uno gracias Seba por venir bueno estar con nosotros ¿cómo estás? muy bien muy bien buenas tardes ¿cómo estás viviendo? muy emocionado un espectáculo muy lindo apostamos mucho yo también soy miembro de la cámara así que la expectativa es muy linda la gente a pleno hoy sábado así que esperamos que mañana va a explotar todo esto y bueno trabajamos todo el año para esto y la verdad que un gusto y que esté todo tan lindo y la gente el día espectacular además te vimos recorriendo y claro estuviste en todos lados estuviste en el concurso de alambradores también ¿cómo lo están viviendo ahí? no, bien bien mucha gente la gente quiere ser curiosa quiere aprender y bueno no sabe cómo se hace y mucha mano de obra y material humano lo que es la parte del alambrado y después también estuvimos aparte de campero en la morfología claro y bueno y recorriendo los negocios o los bomberos los food truck todos los puestos de comida que están trabajando mucho y aparentemente se van a quedar sin mercadería está bueno está buenísimo por un lado eso es muy loco hay que ver cómo cómo se soluciona pero bueno cada uno sabrá pero está buenísimo que pase eso porque quiere decir que la gente apuesta que la gente viene y que la gente viene a consumir acá la gente está esperando esta fiesta del pueblo y la verdad que es lo que nosotros como instituciones apostamos y todos los años queremos mejorarlo bueno vamos a lo nuestro ¿por qué? porque nos pasó algo estuvimos hablando hoy que íbamos a tenerte a vos a Carnes el 1 acá presente y claro empezó un debate que tiene que ver con el asado muy bien qué lindo sos un tipo de mucho asado encima me encanta hacer asado además y tenemos que ver claro ¿por qué? a mí no me sale como te sale a vos ¿qué pasa ahí? no comí el que haces vos pero no sé si querés contarme vos cómo lo haces yo tengo lo que hay que hacer ¿qué pasa? ¿cómo hago? cualquier corte o sea cualquier corte puede salir tierno o ya hay un corte que ya viene complicado la vaca venía media asustada cuando la mataron se pasó algo y ya va a salir duro ¿qué pasó? bueno yo les cuento los mitos si querés vamos todo tiene una historia y la carne tierna cualquier animal puede salir tierno el tema es que hay que madurarla madurar la carne quiere decir que tiene que estar en cámara o temperatura de 0 a 3 grados como mínimo 4 a 6 días que eso es lo que hace que la carne de músculo que es un animal lo que comemos son los músculos del animal se transforma en carne por las enzimas que actúan anaeróbicamente transforman al músculo en carne ese es el paso más importante que hay que dar para lograr que la carne sea carne y se tierniza en ese proceso después yo aconsejo y lo que yo hago es la carne que la compraba en la carnicería uno piensa que hay que meterla en el freezer porque la va a comprar dos o tres días antes no hay que dejarla en la heladera normal y lo ideal es sacarla la noche antes que va a ser asada la carne en la heladera adentro de la bolsa cerrada abrimos la bolsa ¿qué hacemos? no afuera la bolsa agarra olor si cierro la bolsa no, no podés dejarla en la bolsa pero de una noche para el otro día o de un día para el otro no pasa nada pero lo que es un secreto lindo es sacarla a la noche para el otro día cocinarla y vos ya le vas ganando temperatura no se va a poner fe de la carne la saco y la pongo arriba de la mesada arriba de la mesada a la carne saca arriba de la mesada y en qué momento le pongo la sal al otro día cuando la carne ya largo ese jugo que es natural ahí le pones sal antes de poner la parrilla a cualquier corte no importa es indistinto esto el tema de hacer asado es la forma de cocinar yo les digo a todos los clientes en la carnicería uno dice como milanesa que corte milanesa todos pueden hacer milanesa puchero puchero todos los cortes pueden hacer puchero porque es una forma de hacerla hervida asado todos los cortes pueden asado pero porque es una forma de cocinar a la brasa al horno ese juego es todo entonces una cosa es qué carne te gusta y cómo sale y otra cosa es cómo la vas a cocinar o para qué la querés cocinar bueno para el mejor corte para vos el mejor corte para tirar a la parrilla mirá o bueno hagamos un top 3 3 cortes para tirar a la parrilla es un gusto muy personal a mí me gusta mucho lo que es la tapa de paleta apá ya ves ya metiste una variante ahí una variante que la tapa de paleta es pero a mí porque me gusta que es una carne que es jugosa y en el medio tiene como un cartílago que es re sabroso bueno pero para la tapa de paleta no es lo mismo que la tapa de asado no nada que ver la tapa de asado está en el pecho del animal y la tapa de paleta está en la paleta sí son dos cosas distintas y eso que vos decís que tiene en el medio hace que en la cocción más jugosa y más como una gelatina larga que a mí me gusta mucho ajá el punto de la carne a gusto de cada consumidor viste que es complicado es debate eso eso va a gusto de cada uno para mí tiene que estar jugosa sin tener sangre o sea cuando vos ese jugo blanco ese es el punto que a mí me gusta y para mí es el ideal si vos cortás y está rosado rosado ahí lo negociamos sí lo negociamos carne roja no ahí no va y para saber eso el secreto es cualquier carne vos la ponés a la parrilla suave tranquilo con poca brasa y cuando la sangre vuelve pasa para el otro lado digamos vos tenés la carne hacia el fuego la parte de arriba empieza a largar agua cuando se llena de agua ahí es el momento de darle vuelta quiere decir que la temperatura pasó de abajo hacia arriba y cuando larga ese jugo la das vuelta bueno pará yo preparé la carne la saqué una noche antes la dejé arriba de la mesada al otro día cuando la preparo la salo ¿qué? ¿6 de la tarde? sí sí a las 6 de la tarde 6, 7 de la tarde porque la parrilla la prendo ¿qué? 7 y media ponele prendo el fuego 7 y media una cosa así exactamente ¿ya la salo media hora antes de prender el fuego? sí ahí o en el mismo momento que estás prendiendo el fuego mientras haces la brasa ahí lo salas perfecto saco las primeras brasas saca las primeras brasas ¿hago una precaliento la parrilla o no? no yo la tiro al fondo al fondo de la otra punta hasta de un lado del fuego y al otro lado a un montón la empiezo a tirar a brasa perfecto y se empieza a calentar en conjunto ¿y ahí tiramos la carne? y ahí tira la carne al medio y lo vas manteniendo a mí me gusta asar altura más o menos unos 40-50 centímetros inclinada como si fuera un asador la parte de digamos que en contra del fuego a 10 centímetros y la parte contra el fuego levantada ¿preparamos salmuera y le vamos tirando o no? son dos tipos de salar una es al que le gusta sienta mucha sal salmuera y el que no una sal normal un salado normal es un poco de sal entre parrillera o lo hidratamos sin sal por ejemplo o no no se hidrata la carne no no se hidrata la carne no hace falta hidratarla aún sacándola del freezer no solo la dejas solo alarga el agua no hace falta hidratarla vengo bien entonces ya de a poquito y después de tirarle esa braza al costado en donde tenemos ya dos temperaturas de las puntas claro empezamos a tirarle empezamos a arrimar y siempre mantenerla alta y el proceso es que el asado menos de una hora y media no lo puede hacer ah bien por más grueso bueno ahí entró la paciencia ahí está o sea el asado rápido no sale un banderita sí a mí es como se hace un banderita el banderita es poner la barra hacia arriba de abajo de la parrilla que se caliente bien poner la banderita vuelta y vuelta y adentro eso es lo más rápido lo que más tardan es el fuego en cocinarlo nada bien bajito que sea un golpe un shock bien caliente al lado es un banderita tenemos la tapa de paleta tapa de paleta tapa de paleta tapa asado son cortes altos grandes que pesan entre 3-4 kilos entre los dos que elegís están las dos tapas las dos me gustan perfecto y un tercero una cima una cimita con bastante grasa o sea tiene sí, sí como viene con grasa no la desgrasarla o costilla que también me gusta la costilla del lado de la falda yo soy muy amante de la falda mirá en mi casa me dicen si vos no cuando haces asado si no hay falda no es el asado tuyo asado de obra asado de obra y bueno lamentablemente hay un porqué pero bueno tenemos la pregunta de Vero que es la molleja le cuesta conseguir molleja es un tema la molleja sí hay que ver a Vero que la molleja cuál es la que le gusta entonces ahí le vamos a claro porque explícanos de los dos tipos de molleja cuál es la posta 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 es en gusto va en gusto porque hay dos son totalmente distintas las mollejas la molleja glandular y la molleja lisa la molleja glandular es como un riñón muy parecida más seca esa de dónde sale es la del cuello la del cogote es la del cuello la del cogote y la lisa es la del corazón que es la más rica a mí me gusta más esa más grasosa y nada que ver ¿y cómo la hacemos? ¿cómo la hacemos? igual la ponemos yo las dejo en sal y limón mientras prendo el fuego y después las pongo en la parrilla y entera las doy vuelta cuando está doradita de los dos lados las abro al medio y las hago con tipo mariposa crocante mortal ¿acompañamiento para esa molleja? limón limón solo limón y ensalada la que le guste pero solamente limón un vasito de vino y adentro vino y sí ahí está hacemos la propuesta streameamos un asado de ceba de punta a punta desde que preparamos la carne hasta que hasta que comemos te sumás dale armamos un stream dale y hacemos el asado de punta a punta con ceba peña sí ni otra pregunta hacemos la transmisión del asado desde que lo preparás hasta que lo serví en la mesa sí ¿crees que lo diga? no, no, no vamos a ir te vamos a ir a visitar y te vamos a comer el asado y lo vamos a a registrar de punta a punta ahí si había secretos ahí sale la luz no ¿quieres venir a comer el asado? sí ahí está perfecto listo arriba un asado para todos gracias por venir ningún problema gracias por venir gracias por esta oportunidad y gracias por estar desde el día desde el día uno siempre Enzo me acompañó yo lo acompañé a él pero bueno entre los dos desde el día uno que nos tiró un cable con electricidad para poner la radio cuando pusimos la radio arriba de la camisería así que imagínate sí y bueno nos acompañamos y nos los dos realizamos vivir así que siempre voy a estar colaborando y a veces cuando estamos en vivo o él está en vivo yo le tiro salud es uno de los que siempre tiene el televisor con la radio es importante lo vimos en la public te saludo y ahí charlamos y nos tiramos onda por la tele así que bueno un gustazo y muchísimas gracias por la oportunidad y bueno a disposición cuando quieras muchas gracias amigo ¿puedo tirar algún tip? sí por supuesto la cantina de bomberos lo que es chorizo y hamburguesas es de carnes del uno el sagrado corazón lo que es chorizo y hamburguesas es de carnes del uno y el otro puesto que está en la esquina que es de buenos aires también todo eso es chorizo hamburguesa bondiola pechito de cerdo vacío ese señor también me compró todo de carnes del uno así que muy contento la comería también así que gracias a todos buscaron en carnes del uno así que muy agradecido y bueno pueden degustarlo en cualquier stand están los productos espectacular se va peña de carnes del uno acompañándonos y acompañando siempre a urban y dándonos los tips del asado un asado que en muy poco tiempo vamos a vivir en vivo señoras y señores la radio transmitiendo en directo lo que está sucediendo a esta hora de la tarde en la expo y tenemos ¿sabés a quién tenemos? ¿a quién tenemos? Verónica Tepperilie que está del otro lado sí, perfecto fuerte y claro tengo la data chicos de la cantidad de stands que hay ah, mirá ah, pará, pará tiralo para nosotros primero ah, tenés razón claro y a ver y después lo chequeamos ¿cuál es el número exacto? no sé si es tan exacto creo que sí pero acabas de decir que tenía el dato acabas de decir que tenía el dato ¿cómo es? ¿cómo? ¿me están viendo? ¿me están ponchando? sí, sí, sí está toda ponchada Verónica a ver pará, dos palabras que es el lígalo con mímica no ah hey, ¿cómo están? ¿todos? sí sí ¿nada más? ¿redondo el número? o sea, redondo sí, sí, redondo redondo uno más, uno menos no sé, acá ¿no? me parece que mirá, se armó polémica bueno, arranquemos con ese número ok arranquemos con ese número y después vemos dale bueno, el móvil en vivo bueno, Vero ¿qué onda? ¿cómo ves todo ahí afuera? mucha gente que me parece que recién está llegando sí, sí un montón de gente poco mate veo, Seba tampoco poco mate poco equipo de mate ¿qué? ¿cómo puede ser? vamos a ir acercándonos a la gente bueno, por ahí podemos hablar con gente que tenga ganas de charlar con nosotros el pequeño el pequeño porque se acercó el pequeño ¿cómo te llama? Jonás Casa ¿Jonás? ¿cómo la estás pasando Jonás? bien ¿qué es lo que más te gustó de la expo? me gusta salir en tele y salimos en tele de Mar del Plata mirá, qué buena onda de Mar del Plata me gusta salir en tele bueno, ¿fuiste a los juegos? no, todavía no porque hace un rato entramos ah, bueno andate andate para los juegos haceme caso ¿qué? pero vos cuando eras chiquita ¿a qué juego? mirá la cámara si querés que la tenés ahí a la vuelta yo te estaba mirando claro, no, no al samba al samba el samba me encantaba y el barco el barco pirata ah, también autitos chocadores pelotero me encanta yo te imagino el autito chocador chocando todo el mundo me encanta me encanta vamos a ir acercándonos un poquito a ver a la gente que me parece que están interesados en la canilla es la canilla que yo quiero para mi pileta ah, claro yo no sé si podré podré hablar con los chicos de la canilla de las piletas ¿qué decís? ¿nos acercamos? vamos a acercarnos al stand al stand al stand sí, bien perfecto móvil en vivo a esta hora de la tarde está Vero qué bien che, qué bien que se ve mirá bueno, perfecto lo que está sucediendo a esta hora de la tarde www.urban985.com y por supuesto la gente que se conecta a través del whatsapp de la radio sí, ahí están nuestros claro, nuestros amigos vecinos que están aquí con las piletas no, bueno no quieren hablar no quieren hablar yo quería comprarme la canilla pero bueno no, bueno listo qué lástima me quedé con las bueno, ponemos una de plástico una de plástico le mando a mi pileta una de plástico alguna de esas qué sé yo no sé qué le podemos poner una manguera con un agujero claro y listo para el año que viene me compro la canilla claro bueno, a ver vamos a querés hidromasaje apretá la manguera en la punta que salga más fuerte claro ahí está ahí está ahí está bueno, vamos a a ver acercarnos acá hola seguime, chango vení un saludo vení 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 ahí está muy bien recién llegaste sí, recién llegaditos no recorriste ayer no viniste no, no recién llegada de acá cerquita de Curarú de Curarú decime tu nombre López Miriam bueno, ¿cómo ves esta expo? y va hermosa ya la entrada mucha gente mejor que años anteriores la veo hermoso día les tocó también espectacular bueno como que se me corta un poco chicos perdón puede ser que fuera un poquito la señal te vamos a regalar un voucher de tienda tecno cuando vayas a buscarnos mandás una foto si vos escuchás Urban conoces Urban bueno nos mandás una foto bueno listo vamos a charlar muchas gracias gracias a vos pero vamos a charlar con la gente y le podemos preguntar a ver si son oyentes de Urban de pronto si son oyentes de Urban claro se escuchan la radio está bueno por ahí acá tengo uno que tiene cara de oyente ah mirá tu nombre Darío Darío ¿de dónde venís? es la primera vez que venís a una expo no, no siempre vengo soy de acá de Pehuajo de acá de Pehuajo ¿escuchás la radio? sí, sí, sí no mucho pero la escucho bueno, está bien ¿qué es lo que más te gustó de lo que alcanzaste a ver hasta ahora? no, todo está lindo todo está muy lindo todo está muy lindo ¿viniste en familia? no, solo mi señora no la señora no quiso acompañarlo bueno no le gusta mucho no le gusta mucho bueno te dejamos que disfrutes bueno muchas gracias gracias a vos ese es un plan que está buenísimo ¿no te quieren acompañar? no pasa nada venís solo venís solo venís solo ahí está ahí está pero se ve que hay mucha gente que está recién llegando claro es espectacular porque son las 5 y media de la tarde las chicas llegaditas recién llegaditas recién llegaditas ¿a qué estante vas a ir primero? primero vamos a ir a ver los caballos los caballos a otra expo has venido es la primera sí ya he venido todos los años ¿te gustó esta? está buenísima ¿no? bueno que la disfrutes gracias bueno Verónica en vivo con la cámara y con el micrófono ahí ¿sabés qué? estratégicamente mirá que plano es estratégicamente se paró en el lugar en donde la gente está entrando entonces a casi todos los que van a los que vas a encontrar van a estar entrando y no vieron mucho claro vamos a tener que pararnos en otro lado dijiste la palabra estratégicamente claro bien metida hicimos mal la producción en ese caso te mandamos a ese lado a la entrada claro ahora te vamos a mandar más al frente más para este lado para allá la gente que está sentada que está hola Emi que ya la disfrutó claro y que ya disfrutó y que ya de alguna manera vio algo porque si no el que recién está entrando te va a decir y no mirá buena expectativa claro claro igual podemos hacer otro tiro acá en la pileta no va desfilando mirá si 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 en la pileta me echaron fli básicamente no se por qué pero bueno nada porque seguro le pediste descuento cuando le hablaste de la canilla y bueno ya dijo no no esta chica de jala esta chica de jala se va a sacar más gente un montón de gente como se vive afuera mucha gente se ve mucha gente entrar y todos los todos los stands se ven llenos chicos llenos llenos hermoso el clima acá afuera claro ahora que el sol está un poco más caído hay más sombra en el predio más sombra está buenísimo lo que pasa a esta hora está hermoso hermoso es buenísimo como para que la gente se venga lo que están mirando también la transmisión que se vayan conectando y bueno acá nosotros vamos a estar en vivo está para comer un copo de azúcar está para comer un copo de azúcar cuando me dejen me voy a buscar un copo de azúcar vamos Berito para este lado me parece para qué lado para esa me parece que para este mirá un plano por ahí para la gente que va que va llegando a la expo o por ahí para la gente que está mirándonos a través de la web a los que no saben cómo es vos estás en la entrada y fijate Fabio hace el plano y una vez que entras a la expo te encontrás con la carpa de urban digamos del lado izquierdo venís caminando y de pronto están las pilas nosotros estamos ahí en el stand de la radio a veces la carpa de urban desde afuera con la pantalla y todo lo que está sucediendo en tiempo real entonces ahí vas a ver un poco de lo que pasa y ahí está mi compañera de la mañana estoy disfrutando de la mañana la chica de la mañana yo creo que las temporadas las tendríamos que hacer acá estoy enamorada la temporada ya querés venir la temporada ya dejamos el móvil 2 acá me parece bueno perfecto entonces cuando ustedes me den el ok apuesta fuerte olvídate cuando me den el ok me voy allá a los copos de azúcar vamos vamos para allá te parece dale vamos perfecto bueno tenemos el número de los expositores así que vamos a jugar con eso tenemos que decir que es entre 200 y 300 acá acá vamos a tener más material para compartir con la gente y eso es lo que podemos decir ahora la data son entre 200 y 300 ¿cuánto será? a partir de ahí vemos vamos viendo bueno el datito que vamos tirando al aire como para que la gente tenga una idea de lo que está pasando y el Choco nos acompaña hasta ahora así que le vamos a mandar un abrazo muy grande a sus amigos de El Choco que están acompañando a la radio que marca tendencia y por supuesto saludar a toda la gente que hace posible que estemos aquí y a todo el equipo organizador del evento que desde el primer momento en el minuto cero nos dieron el ok no tuvieron problema todo muy bien todo muy buena onda un problema para ellos porque nos dijeron bueno a todo que sí y empezó a ser un problema por la cantidad de cosas que les pedimos y a todo nos dijeron que sí claro fue espectacular o sea no hay nada que nos hayan negado exactamente así que bueno agradecerles y agradecer también a la gente de La Gomería en Alfonsín 294 en el restaurante que bueno si tenés alguna duda o querés tener más data de la comida que tienen nuestros amigos de La Gomería podés entrar ahora en este momento arroba la gomería y la gomería peguajó arroba la gomería peguajó y tenés toda la data día a día del menú que van haciendo los chicos además saludar al equipo de CD Sublimación a nuestros amigos de Guave Seguridad que te están esperando con toda la tecnología para que puedas instalar el domo que quieras en donde quieras sin necesidad de tener internet y de tener iluminación porque tienen estos domos súper espectaculares para ofrecerte y además a nuestros amigos de Vida Dulce Peguajó arroba Vida Dulce Peguajó que nos han traído comida súper riquita no podemos mostrarlo en cámara porque los chicos nos dijeron bueno muestren muestren en cámara no podemos mostrar nada porque ya comimos todo unas empanaditas espectaculares unas no sé si es tarteleta el término correcto unas medialunas con medialunas sí ¿cómo se llama la medialuna? croissant no croissant es otra cosa pero bueno una medialuna rellena con crudo y queso espectacular espectacular tarteletas bueno que la rompían toda sí y bueno y no quedó nada nada así que un abrazo muy grande a los chicos que nos acompañaron hoy nos van a acompañar mañana al equipo de Aguarmar me está volviendo a Aguarmar que nos trajeron muchísimas gracias a Juane y a todo el equipo yo le iba a tirar de última que Ate se tiran tiran un poquito de magia si llega a pasar algo una paloma una cosita qué tal conejo bueno así que un abrazo muy grande a nuestros amigos de Aguarmar que al toque vos llamás y llegan al toque tenés el beneficio al instante de lo que necesites ¿por qué? porque tienen el bidón de agua y además son gente confiable así que un abrazo muy pero muy grande bueno a toda la gente acá tengo los gráficos en mi ordenador y la verdad que es muchísima la cantidad de gente que se está sumando a la transmisión ¿sabés quién está escuchando? Agus Agus quien fuera integrante en algún momento de Urban que pasara por Urban con alguno de sus programas hoy gran locutor de la Ciudad de La Plata gran comunicador de la Ciudad de La Plata y está escuchando está mirando el stream y nos mandaba buenas energías como un montón de gente Andrés el locutor estará escuchando Andrés también que forma ¿qué pasa? de alguna manera cuando rearmamos equipo dijimos bueno armemos el grupo grande incluyamos a todos claro bueno Andrés como no lo podemos poner acá al aire lo pusimos en la artística exacto entonces de alguna manera todos alimentando esta puesta en el aire volvió el equipo de Urban y nosotros estamos en Urban985.com dándole la bienvenida a la gente que se conecta a esta hora de la tarde y a toda la gente que va llegando también a la Expo Rural ¿tenemos que nos queda alguna entrevista para poner al aire? creo que no depende del ¿cómo está el editor a esta hora? ¿ya despertó? muy bien ya se nos pasó todo lo que venía estamos muy nerviosos la mañana y bueno ahora está mejor muy bien muy bien estoy trabajando me siguen explotando me siguen explotando claro ¿tenemos más material? ¿cómo venimos con el material? tenemos más material bueno muy bien siempre hay material siempre hay material es el hombre de las palabras justas gracias ¿sí? gracias bueno urban985.com la página de la radio ahí te podés conectar directamente o te podés descargar la aplicación si vos querés también estamos en vivo así que un abrazo muy grande a la gente que se conecta con nosotros o sea a todos los amigos que van mandándose a través del whatsapp de la radio Carla dice chicos buenísimo la transmisión estamos mirando en vivo con mi familia bueno muy bien tranquilao que están en vivo es bueno bueno perfecto un abrazo muy grande gracias a los chicos que también se acercan acá a la carpa que viven un poco lo que estamos viviendo nosotros bueno y ahora mirá pará 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 es espectacular esto que pasó ¿estás escuchando? sí nos perdimos con Fabio nos perdimos ¿cómo que se perdieron? pero pará pará no no porque no llegan tan lejos volvieron volvieron con dos algodones de azúcar y un balde de pochoclo y un balde de pochoclo ¿qué pasó en el medio? no sabemos estamos sobrados o sea ¿cómo llegó eso? a esas manos no sabemos claro con la sensualidad no se podían usar esas armas no no pero viste o sea tenía que convencer de palabra nada más con Fabio derrochamos facha entonces ya no pero Fabio se desnuda enseguida y ahí consigue es verdad ¿cómo consiguieron eso? tomá amigo pará a ver no lo compramos tomá tu copo ah pensé que te habían comprado de ay gracias qué terror mirá lo que es este copo por Dios espectacular y trajo los pochoclos el hombre pará me voy a me voy a los pochoclos mirá están en cámara ahí les cuento un poquitito esto está hecho con ileret ¿no? sí 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 este es con ileret está hecho con ileret ¿qué pasó Vero? están llenos los juegos chicos mucha gente para aquel lado muchos niños disfrutando y hay juegos recontra que te recopados están viendo los de agua que te metes en la bocha de agua sí ese está zarpado ché podríamos hacer una competencia entre nosotros con eso yo quería meterme a un juego de esos no te mojas ¿no? si te metes al eso se cierra bien ¿no? ¿te mojas algo? no, no no te mojas porque yo me he subido y no te mojas ché ¿y se puede jugar en equipo? se puede jugar armemos ¿cuántas bochas son? y creo que había cuatro cuatro dos y dos armemos equipo a ver me encanta la bocha igual no sé si es la pelota pelota pero es como tiene un es como un cilindro ¿no Fabio? no alcancé a verlo bien bueno ¿se la bancan Vero, Enzo contra Erick y yo? ¿vamos? ¿qué hay que hacer? ¿dónde está? ninguno de los dos ninguno de los dos escuchó nada esa es la pelota que nos están dando ¿vos te das cuenta? sí es conectadísimo bueno ahí están los juegos que son los inflables esas pelotas gigantes que vos te metes que están adentro una pileta de agua que supuestamente si vos te metes ahí no te mojas no te mojas bueno está perfecto y bueno te podés chocar ahí podés tener que hacer alguna cosa ahí está mirá bueno vamos ¿cómo vayan? no, no son dos contra dos no, no me quedo bueno Lucho va Lucho Lucho Ibero Lucho Ibero y ustedes dos contra nosotros dos claro ahí está muy complicada la movilera en vivo sáquenmelo porque bueno buena onda la gente de los pochoclos muy buena onda sí pero claro están hasta hasta las manos vendiendo y todo ellos siempre están les preguntan yo te atendería yo te atendería pero me planchás las ventas están siempre en el parque ellos están siempre en el parque y trajeron su stand hasta acá hasta la expo 2024 bueno dijimos entre 200 y 300 son los puestos y son los stands que están acá en la expo 250 no era la pregunta para era la pregunta para la gente bueno no escucho a nadie ay perdón bueno hacemos otra tenía que meter un furtio yo se va disculpame bueno hacemos otra bueno ¿cuántos años tiene la cámara? ¿tenés algún voucher ahí a mano? tengo un voucher acá dale ahí nomás agarra a los chicos a ver los chicos nombre chicas Maite Maite y Guillermina bueno por un voucher que les vamos a regalar de tienda tecno ¿cuántos años tiene la cámara de comercio? ¿eh? tic tac tic tac tic tac no 40 40 no es un número redondo pero es más alto vamos piensen en un número redondo 60 más arriba 100 ¿negociamos? 80 100 ¡ah! 100 ¡ah! mira que crack mira que crack teneme voy a sacar sáquenme esto chicos que estoy trabajando acá mirá este es un voucher de tienda tecno ¿qué le había dado el algodón comido? ¿no? no ¿ah? ¿sí? vas a tienda tecno y cuando tengas lo tuyo nos mandas una foto ¿sí? ¿vos escuchás la radio? mucha flojera ¡eh! bueno amigo bueno mamá ¿vos sos la mamá? bueno mamá escucha a Urba mamá a la mañana no se escucha bueno mamá nos va a mandar una foto ¿vos la escuchás? bueno ¿cómo hacemos? porque claro le di un algodón de azúcar ahora se lo tiene que sacar ¿cómo se lo saco? ¿cómo se lo saco? claro ahora se lo tiene que sacar bueno disfruten que lo disfruten ¿se lo sacó? pero no se lo voy a dar comido Sebastián claro está bien bueno pero está arrancado tampoco está comido con la urba comídale un pedacito me están pidiendo claro que agarre un pedacito ahí está ¿no le gustó? ¿no le gustó que le saque tanto? ¿le sacó? no que le sacó mucho no me sacó un montón igual no puedo no puedo estar haciendo móvil con el coso este bueno vamos a volver un ratito con el móvil ahora tenemos que transmitir audio y video por supuesto como siempre a través de internet a través de la web a través de urba985.com y la gente también que se descarga la aplicación así que bueno agradecerles a todos los que están en otro lado conectados con nosotros a las 5.41 ¿sí? en esta tarde de radio ahora vamos a ver si tenemos algún algún mensaje dale nos queda un ratito porque dijimos de 3 a 6 estamos a 20 minutos del cierre pero la verdad que la estamos pasando bárbaro por ahí podemos preguntar a ver si nos podemos estirar un poquito o no a vos que te parece te noto preocupado no me dicen que no se puede ¿por qué? dale si se puede estiremos un poco bueno en producción me dice que no decimos que si a las 6 se corta el silencio de radio claro se cortan los cables no vamos a seguir vamos a seguir bueno perfecto el editor se fue ya está se fue todo cortó su jornada Willis ¿estás preocupado por algo? ¿estás bien? ¿estás pasando bien? estaba tratando de entrar por remoto y tratando de entrar al 609850 para ver también que dice la gente del otro lado y por supuesto saludar a todos los amigos oyentes que siempre son parte de la radio parte de Urban y a esta hora de la tarde por ahí nos dejan sus mensajes en el whatsapp de la radio Natalia se conecta ahí también con una foto Evangelina dice chicos acá tomando mates y escuchándolos un saludo muy grande para todo el equipo de Urban bueno perfecto muchísimas gracias hay algunos audios que ahora también vamos a reenviar y vamos a ver que dice la gente por supuesto que está del otro lado conectado con nosotros bueno pero ya estás acá con nosotros te vamos a tener que dar algo para tomar porque el algodón ese va a ser estrago si no mucha azúcar de golpe es una persona con tienen el volumen muy fuerte de los auriculares ¿qué pasa hijo? ¿qué pasa hijo? no ¿qué salió? un poco seco un poco seco claro estaba incómoda dame el Inier pero si querés dame el Inier porque están muy bueno mientras vamos a ver cómo fue la experiencia en el predio de Vero ya se vino con el algodón de azúcar es una persona que no hay que darle mucho azúcar convengamos eso así que un par de mordiscos más y se la vamos sacando si porque si no se nos va a empezar a complicar y vamos a tener más gente acá en la mesa también vamos a mostrarte un poco más del predio de todo lo que estuvimos recorriendo recordá que mañana vamos a estar también con tres horas de transmisión quizás un poco más pero la idea es mostrarte y que vos vivas desde adentro cómo se vive esta expo que a esta hora se puede decir que está explotada está espectacular con la cantidad de gente chicos mucha gente llegando ahí como me veía no pasa en la entrada ¿me escuchan? no porque yo lo estoy notando preocupado lo estoy notando preocupado está todo bien estás bien si, si, perfecto querés contar algo si vos estás bien no, no, no está todo bien está todo bien tengo que acariciarlo para darle al móvil para que se calme hay que acariciarlo saca esta mierda de acá me dice acá dame vas a seguir comiendo o si si me dejan no, dejale tomar no, no, no queda bien dejamos acabar un mate bolas un mate como les decía estaba en la entrada y mucha gente ingresando al predio que recién ingresa al predio bueno así que no agarré mucho ¿cómo se vive desde afuera? hermoso un clima hermoso gente disfrutando gente con mate gente feliz si, si gente muy contenta y gente que está disfrutando este lindo día ¿no? porque la verdad que el día acompañó no hay viento no hay nada ahora es el momento justo ¿no? que bajó un poco el sol y está realmente hecho para una expo el día está fabricado para la expo el día fue fabricado fue fabricado para la expo hasta el color del cielo si te molesta un poco el sol te podés venir con un sombrero como nuestro querido amigo Fabio que tiene su porqué claro si vos te pones una gorra te tapa la cabeza y te tapa la parte de adelante pero el cuello generalmente te termina quedando todo colorado entonces el ala del sombrero lo que hace es con su sombra taparte la parte del cuello que te suele quedar colorada entonces te queda parejito y te proteges del sol es espectacular es el resultado perfecto el capitán está más allá está más allá bueno tenemos una canción más para poner en el aire de la radio mientras vamos actualizando data y saludando a toda la gente que se va conectando con nosotros a través de urban985.com a toda la gente que del otro lado elige la radio y a los que descargan la aplicación y se están conectando con nosotros esta es la radio que marca tendencia esto es urban985.com y acá en vivo estamos dándole la bienvenida a todos los amigos que se van conectando en este stream en vivo que armamos con la radio con todo un equipo que activó cámaras que conectó la fibra que levantó una pantalla que activó una transmisión y que por supuesto hoy gracias a eso estamos acá contándote a vos que estás del otro lado cómo arranca todo están los padres del hombre del sombrero muy bien los padres del hombre del sombrero vinieron a revisar que el nene no se haya quemado el cuello que se ha usado el sombrero como corresponde se haya puesto protector solar y hay que cuidarlo de arriba también si si se bañó hoy se bañó un protector y eso así antes de cerrar el programa tengo acá en mi poder dos bolsas de industria con regalos para hacer así que si quieren los podemos hacer hoy o mañana uno hoy no mañana 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 tenemos los dos regalos de industria así que bueno son por un lado no no se puede no se puede estaba haciendo uso excesivo del catering ah mirá que rico que rico espectacular lo que hemos comido hoy espectacular realmente hemos comido hemos bebido bueno ahora pónganle los antipos a los micrófonos porque pónganles los antipos a los micrófonos que pasó se dice a propósito no no ah nada porque claro yo pensé que se venía algo claro viste pónganle porque a partir de ahora porque a partir de este momento la radio toma el control el contacto directo con quien con oyentes que están del otro lado y con el antipo y sin el antipop tenemos la posibilidad de de que la gente mande su audio su mensaje en el 609850 Laura recién nos escribe chicos mirando la expo desde Trenque aguante la radio Vero pasame un mate dice muy bien Vero que bien se te ve Vero aflojale las azúcares te va a hacer mal si tío me quedo como un un exceso quedaste muy arriba no o ahí pegás un pico un punchy 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 si olvidate mañana viene sin dormir claro sin dormir sin dormir claro comer el pochoclo al aire es complicado no 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 se puede el ruido del pochoclo es muy molesto se va a mi cuando voy al cine además queda el pororo me molesta en particular ese sonido que te hace el que está al lado viste que es este típico ah pero le tenés que sacar ah claro el de bolsa de papas fritas es peor es peor es peor cuando te querés abrir un caramelo en el micro a que vas al cine flaco vas a comer a mí me re incomoda esta es la radio que marca tendencia en urban te contamos lo que pasa en la expo la gente que pasa y pasa adelante nuestras cámaras y nosotros que activamos el stream para llevarte hasta tu receptor mira tenemos a santiago matiassovich que va a estar con nosotros ahora un minutito antes de cerrar antes de cerrar esta jornada él forma parte de los auspiciantes es el propietario del buen sabor bien que también claro nos puede tirar alguna data que tiene que ver con la pasta la pasta fresca contra la pasta seca claro tal cual tal cual lo invitamos a sentarse vení Santiago vení ahí ya ahí entre entre cámaras y cables ya listo como para para salir en vivo y bueno saludando aprovechando para saludar a todos los amigos que se conectan directamente con nosotros a través de nuestro sitio de nuestra página a todos los que están mirando y escuchando la radio seba también ahí llevo auricular tranquilo estaba buscando estaba buscando eso acabo de pisar se enredó ves que no soy la única porque acabo de pisar el cable del auricular vos remame que yo voy tengo muchas preguntas para hacer si te parece si tengo y me las han respondido en el buen sabor me han guiado a como hacer las cosas y me ha salido excelente me han dado unos tips porque yo digo como lo hago si bueno porque claro hoy hablamos del secreto del asador por ejemplo que bueno todos te dicen no la paciencia la paciencia no la paciencia algún otro secreto tiene que haber para la pasta hay secretos también o sea hay cuestiones que tienen que ver con la mano al momento de preparar la pasta para comer que algo tenemos que saber o no si que tip nos podes tirar a nosotros que somos bastante quesos cocinando si según que pasta compren lleven o tengan en su casa bueno si las queremos hacer por ejemplo arranquemos por el vamos al super que harina compramos ah para preparar pasta para preparar pasta tiene que ser una harina refinada 4-0 real se llama para que no se pongan negra la pasta si usamos una pasta 4-0 común a los dos días se la pone oscura y pero ya ahí me mataste porque estoy en la góndola del super hay un montón 4-0 refinada 4-0 tapera pero no la 4-0 común porque 4 y no 3-0 y 3-0 para el pan ah y ahí tenés la diferencia si compramos salina 3-0 es para hacer pan no más si únicamente para eso bueno esa es todavía más oscura voy con la 4-0 refinada si hay alguna algún porcentaje que es el exacto para preparar la pasta no de entre no sé sal no porque cada familia cada cada personal tiene su su manera de hacerla no es cierto bueno teniendo esa harina teniendo huevos agua lo que uno le quiera poner hay gente que le pone espinaca morrón a la harina no es cierto para diferentes clases de tallarines bueno nosotros somos acá mira 1-2-3-4-5-6 imagínate que nosotros 6 tenemos que ir a comer perdón y ya tenemos la harina ¿cuánta harina compramos y cómo hacemos la receta para 6? para que nos queden pididos para comer bien claro ¿cómo hacemos? un kilo es mucha cantidad un kilo de harina ¿cierto? usamos menos está bien es menos 3 cuartos 700 gramos medio kilo si comen un plato cada uno y ahí le van agregando es 2 huevos por kilo y la humedad hasta tener una base una masa sólida o sea que eso eso va un poco en la mano es más húmeda claro es más húmeda de la que que hacemos nosotros ¿por qué? porque ustedes lo van a hacer a mano claro y tienen que tener más fuerza nosotros no con las máquinas con las máquinas es más sencillo igualmente es más sencillo en una fárrica de pasta y comprar y no hacer ustedes en su casa claro el mejor es que yo lo hago sí es tema cintas también cintas de los tamaños sí ¿cómo son? en tallarines tenemos el más finito de todo el redondito que es más cuadradito el media cinta el ancho cinta ancha y el parpadele que es ya esa presión que es una cinta ancha ¿tenés algún preferido o algún producto estrella que vos decís no este es es como el el más querido? sí hay dos cosas los sorrentinos de moseret y jamón o caprese que tiene tomate y albahaca o el caserito de carne de espinaca ¿cómo es eso? ¿cómo es el caserito ese? el caserito es tenemos en pasta rellena tenemos el raviol común que en una plancha trae 48 ravioles ¿no? que hay de variedad de gustos después el caserito que son es tipo italiano que la plancha trae 24 unidades después tenemos el panzotti el raviol lo más grande que ese trae 12 unidades en la caja siempre hablando en lo que entran las unidades que entran en la caja ¿no? si vamos al raviol ¿son más de crema o son más de tuco? tuco con crema ¿apá? la mezcla sí, la mezcla con crema queda de salsa de tomate y con crema queda más suave todavía bien pregunta perdón me olvido pues siempre ¿cuántos por plato? sorrentinos ¿cuántos por plato? y calcula de 6 sorrentinos 6 unidades por persona si comen bien 8 ya con eso alcanza bien no repetís obviamente con 8 sí con 6 con 6 es un plato abundante el hervor me interesa el hervor bueno el sorrentino es lo más delicado ¿viste? yo sabía te escucho soy toda oído con el agua hirviendo los ponés un minuto apagás la hornalla lo dejás un minuto más en reposo con el mismo agua caliente y ahí se termina de cocinar ahí sale al dente bien cuando vos ponés los sorrentinos que hacemos ahora que lo hacemos con máquina que la masa es más finita los ponés te vas a ver la televisión te das vuelta vas a buscar algo chau se te abrieron claro es lo que nos pasa eso pasa con los sorrentinos sueltos y cuando me dijeron porque me asesoraron bien yo digo no me van a quedar crudos y no quedaron excelentes claro esa es la forma uno le tiene miedo apagar la hornalla no 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 con el agua caliente cualquier pasta se sigue cocinando así sea un raviol los ponés sacás la mitad de la plancha y los comés están bien si sacás la otra mitad a los 5 minutos o 4 minutos vas a ver que están pasados perfecto con el agua caliente se siguen cocinando la pasta bien y con el tallarín pasa lo mismo si igual si el tallarín ya no es tan delicado como un sorrentino claro pero si cocino cocino no me pongo a ver la tele no me pongo a seguir el partido porque ahí más fácil asado que le vas echando brasa o algo y te hace la plancha es algo rápido tal cual más el sorrentino aparte de la mozarela trabaja bien la mozarela cuando está fría está dura está tensa a medida que con el agua caliente se empieza a disolver y bueno entonces eso es lo que pasa después las consecuencias cuando se pasa si las consecuencias son terribles porque te queda toda la olla escasada claro la relleno por un lado y la masa por el otro bien que otra cosa encontramos en el buen sabor y bueno el sorrentino hacemos de los sueltos hacemos de mozarela y jamón que es el clásico caprese mozarela, tomate y albahaca mozarela y espinaca o mozarela, jamón crudo y rúcula espectacular con que con que lo acompaño si agarro el de mozarela, jamón crudo y rúcula no lo puedo comer en un huevo no eso puede ser con una salsa suave con crema nada más para sentirse la rúcula y el jamón crudo porque si no mato uno con el otro claro, correcto ahí tapas el sabor de la rúcula con el jamón crudo entonces con una cremita suave con un poquito de mienta nada más y sal y listo bien que se siente después de tantos años que llega un día no sé particularmente el domingo y sabemos que afuera del buen sabor va a haber una cola generalmente de media cuadra que se siente después de tantos años no, se siente una satisfacción grande no es cierto por suerte nosotros desde que abrimos trabajamos siempre bien sacando la economía del país no siento que son vaivenes que eso para todos los rubros pero bueno damos gracias a Dios que seguimos aportando nuestro granito de arena para poder amasar y dar el gusto a la familia pehuajense que nos vienen a comprar y bueno y tienen su domingo buena semana la pasta de de todos los días no es cierto bueno y el 29 y el 29 que explota los ñoquis no hablamos de los ñoquis se va tenés razón no hablamos de los ñoquis es algo exagerado es toda la manzana directamente la cola pero ¿sabes qué me pasa? a mí que va rápido vos sentís que no te vas más y vas rápido no sé cómo hacen pero van rápido a veces tardamos un poquitito por el posne por la cuenta de NEM todo eso que lleva su tiempo no es cierto su inconveniente a veces anda a veces no anda con grave sin grave pero esa cola larga es por la garantía de calidad de lo que te vas a llevar cuando vas es un ratito pasa eso pasa eso nosotros tratamos bueno compramos materia prima de excelencia hace mucho que estamos con nuestros proveedores trabajando y bueno y son siempre los mismos no nos fallan y bueno y por eso sale un producto de esa calidad no es cierto Santiago queremos agradecerte un montón que te hayas acercado este ratito y bueno nos vamos a seguir viendo por acá si si más vale gracias a ustedes porque estamos acá en la cámara de conversa también así que bienvenido a todos bueno perfecto señores en el aire de la radio que está en todas partes agradecer a cada uno de los entrevistados que se acercan a la carpa de la radio al móvil al estudio móvil de la radio y desde aquí bueno darle la bienvenida también a los que descargan la aplicación y se conectan en distintos puntos de la ciudad y del país en tiempo real en vivo con la radio si gente que se viene con la reposera con el mate a disfrutar ¿por qué no? si lamentablemente te tengo que dar malas noticias ¿qué pasó? llegamos al límite muy rico pero la visita tiene sueño comimos asado comimos pasta pero la visita tiene sueño exactamente si tenemos que empezar a despedirnos tal cual nos tenemos que empezar a despedir y agradecer bueno a toda la gente que estuvo del otro lado conectándose con nosotros empezó a desarmar la cámara claro se desarmaban todos cada poco se empieza a ir el tipo bueno pero pará la buena noticia es que mañana estamos acá otra vez exacto vas a poder disfrutar desde las 3 de la tarde exacto todo lo que pasa acá en el predio el entretelón vamos a recorrer los galpones te vamos a mostrar desde adentro lo que está pasando en los galpones que hoy un poco te lo mostramos con los premiados pero bueno te vamos a mostrar un poco más porque claro si hoy estuvo bueno imaginate lo que va a ser mañana este predio va a estar hermoso va a estar hermoso exacto así que bueno agradecer a toda la gente que está del otro lado a todos los que nos han elegido en esta tarde y bueno invitarte que mañana te sumes y que le avises a tus amigos a tu familia a todos claramente está con sueño ¿cómo está el operador? el editor ¿bien? allá está mirá mirá ya se va mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde y bueno agradecer a toda la gente a todo el comercio a todos los amigos que se fueron sumando y a los que cuando escucharon que estábamos en vivo dijeron che yo también me quiero sumar con ustedes es espectacular en serio gracias gracias a todos bueno nos vamos hasta mañana nos vamos equipo chau chicos